En esta pregunta nos hacen referencia a los tumores primarios del sistema nervioso central. Las cuatro opciones que nos mencionan se localizan en los hemisferios cerebrales. Histológicamente, en la imagen vemos una proliferación de células pequeñas, monótonas y redondas que no tienen mitosis ni atipia. Están situadas sobre lo que se denomina un fondo fibrilar. Este fondo fibrilar nos orientaría más hacia los astrocitomas. En este caso se trata de un astrocitoma grado 2. Estas lesiones pueden ser grado 2, grado 3 o grado 4. Cuando es ya un grado 4 se denomina glioblastoma. Para pasar de un grado 2 a un grado 3 tendríamos que ver un astrocitoma anaplásico, es decir, células ya con mayor diferencia de tamaño entre sí y la presencia de más de una mitosis en 10 campos de gran aumento en una biopsia pequeña o más de 3 en una resección tumoral. Y es importante saber que para pasar ya a grado 4, es decir, a glioblastoma, es necesario ver la presencia de necrosis y o una proliferación microvascular. Estos tumores pueden presentar mutaciones en IDH o mutaciones en ATRX. Aquí la respuesta correcta es la número 2. Los hallazgos son típicos de una colecistitis con un engrosamiento, si os fijáis, de más de 4 milímetros de la pared de la vesícula. Se ve una litiasis biliar con su sombra acústica posterior y un aumento de tamaño de la vesícula con contenido ecogénico que puede ser de bris, de inflamatorio. Sin embargo, se aprecia una pared vesicular bien definida, no vemos disrupciones o colecciones intrahepáticas ni nada que nos sugieran que haya una formación de un abceso. Con lo cual, lo que no se ve dentro de las opciones es un abceso hepático. En este caso, la información clínica que nos da es fundamental para el diagnóstico de este paciente. ¿Por qué? Porque nos dicen que es un recién nacido a término. Si es un recién nacido a término, la enfermedad de membranas y alinas hay que descartarla casi por completo, porque se suele dar en prematuros. Otro tipo de enfermedades, como las fibrosis pulmonares o el neumotórax, no se identifican. La fibrosis pulmonar afectaría a adultos y el neumotórax nos implicaría un aumento del contenido aéreo en el pulmón. En este caso, lo que estamos viendo son estos infiltrados intersticiales en relación con una taquipnea transitoria del recién nacido. Pregunta de dificultad elevada. Se trata de un trasplante auxiliar del óvulo hepático izquierdo para suplir un déficit de una vía metabólica. En el trasplante hepático, la irrigación del epitelio biliar corre a cargo de la arteria hepática exclusivamente, perdiéndose en la circulación colateral de ramas gastroduodenales presentes en los hígados nativos. Esto hace que la vía biliar sea altamente susceptible a procesos de necrosis, dilatándose. Si bien la trombosis de la vena porta puede producir focos de hipoperfusión en el paréntema hepático, la dilatación y necrosis de la vía biliar es secundaria al defecto de riego arterial proveniente de la arteria hepática anastomosada. La opción incorrecta, por tanto, es la opción 4. La causa más probable de los hallazgos sería la trombosis de la arteria hepática. Estamos enfrentándonos a una pregunta de imagen y además caso clínico que nos podría ayudar para resolver la opción. Lo primero en este caso es la imagen. La imagen es súper, súper característica. Lo que nosotros vemos en la imagen es un tag de cráneo basal sin contraste en el cual lo que vamos a ver es una especie de polígono blanco en el interior del cual salen tres brazos para lo que serían la cisura interhemisférica de ambos sitios. Lo que nos estamos viendo es una hemorragia subaracnoidea espontánea. Además, si nos podemos apoyar en el caso clínico, fijaos que lo típico de la hemorragia subaracnoidea espontánea era que mi paciente tuviera cefalea y si no es la cefalea, entre cefalea, coma y muerte, lo que queráis. Y lo que nos presenta el caso clínico es una mujer joven que además tiene un glasgo de siete, con lo cual estamos en esa escala de cefalea, coma y muerte. Dentro de las opciones son muy fáciles. Primero, no es un infarto cerebral masivo, no es el signo de la cuerda lo que estábamos viendo, que el signo de la cuerda es el trombo que se observa en alguna de los infartos cerebrales. No es un hematoma intraparenquimatoso, no estamos viendo una bola de sangre dentro del parenquima cerebral que sea ese hematoma intraparenquimatoso. Y por último, no es una enfermedad de moya a moya, una enfermedad de moya a moya, tenéis que recordarlo, que son como una arteriografía en la cual se ven unas volutas de humo, que sería el concepto de enfermedad de moya a moya y esa debilidad que puede manifestarse como hematomas intraparenquimatosos. Por lo cual, lo que nos estamos encontrando es una hemorragia subaracnoidea espontánea y ya tendríamos que hacer una arteriografía para confirmar que aneurisma es el que se ha roto. Pregunta difícil con imagen en la que la imagen, lejos de ayudarnos, nos puede confundir. Es un clásico de la nefrología en el MIR, ¿no? Recordar que el enunciado va a ser lo más importante y en él nos dicen que la biopsia es negativa en la inmunofluorescencia directa tanto para inmunoglobulinas como para fracciones del complemento. Esto que quiere decir que me da igual que la imagen que nos enseñan sea muy verde moco que al final lo que nos dicen es que no hay inmunoglobulinas y no hay depósito de complemento. Así que la pregunta se puede sacar de una forma relativamente sencilla por exclusión sabiendo los principios de las lomerulonefritis que nos plantean en las opciones. Nos dan la IGA que tendría que tener depósito de IGA en el mesagio muy intenso y un poquito de C3. Una nefropatía lúpica evolucionada es lo contrario, tendría que tener ese patrón de Full House que también conocéis con positividad para todo tipo de inmunoglobulinas y todo tipo de fracciones del complemento. Y también la enfermedad de los depósitos densos se caracteriza por la presencia de depósitos. Tiene que haber depósito de C3 típicamente en el espesor de la membrana basal, depósitos intramembranosos. Las ancavasculitis son la opción que debemos marcar ya que se caracterizan por ausencia de depósitos en la biopsia. Recordad que se les llama vasculitis paucinmunes por este motivo. Los mediadores son los C-anca y los P-anca pero no llega a haber depósito de inmunocomplejos a nivel glomerular. Y la pregunta del millón es ¿y qué es lo que se ve en esa imagen? ¿Por qué se tiñe tan de verde? ¿Qué es lo que hay que pueda justificar esa imagen que además es como circunferencial, verdad? Está como rodeando al glomérulo. ¿Qué será, será, será? Pues es una imagen de una semiluna. Ya sabéis que las ancavasculitis se caracterizan por la proliferación extracapilar y la presencia de semilunas se puede teñir con el fibrinógeno que es con lo que está teñida esa biopsia. Es una biopsia trampa, ¿vale? El fibrinógeno siempre da una imagen pues como de fibro, es el previo a que haya una fibrosis y es muy frecuente que se vea en las semilunas. Normalmente se ve con más intensidad en las fibrocelulares e incluso en las fibrosas. No creo que os vaya a caer esta imagen en el MIR pero es para que tengáis presente que siempre que os den una imagen de inmunofluorescencia directa os tienen que decir en el enunciado para qué es positiva. En este caso lo que nos dejan claro es que ni hay inmunoglobulinas ni hay complemento con lo cual nos permite contestar a la pregunta y obtener nuestro punto MIR que al final es lo que buscábamos. Pues nada chicos, a sobrevivir a las imágenes súper chungas. En este caso se nos plantea una enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki tiene que tener unos criterios clínicos para poder ser diagnosticada y si no valerse de algunos criterios de laboratorio o criterios analíticos. En este caso vamos a repasar los criterios clínicos. El primero es la fiebre que debe ser de una duración mayor de 5 días y nuestro paciente lleva 6 días con fiebre. El resto de criterios sabéis que los analizamos por orden alfabético para no olvidar ninguno. La A es de adenopatía cervical unilateral que se puede ser mayor de 1,5 cm de diámetro y que nuestro paciente no presenta. El resto de criterios si los presenta y son la B habla de la boca. En la boca pueden tener labios fisurados o eritematosos, lengua frambuesada y pueden presentar también lesiones dentro de la mucosa oral. La C hace referencia a la conjuntivitis que debe ser bilateral no purulenta. Esto quiere decir que nos la pueden presentar así o bien como una hiperemia conjuntiva sin secreción mucosa. La D de distal es la afectación que se produce en las extremidades. Los dedos tanto de las manos como de los pies al principio pueden estar edematosos y según van pasando los días ya en la fase subaguda finalmente acaban descamados. La E habla de el exantema. Es un exantema polimorfo que puede tener muchos aspectos y puede afectar a diversas zonas del cuerpo pero lo que nunca puede ser es vesículos. Esto respecto a los criterios clínicos para diagnosticar la enfermedad de Kawasaki que vemos además en nuestro paciente. Y respecto al tratamiento que es el otro tema que se aborda en la pregunta debéis saber que es de elección la gama globulina intravenosa. Se administra siempre y preferiblemente en los primeros 7 días desde inicio de la clínica pues disminuye la formación de aneurismas coronarios que es la principal afectación cardíaca y lo que va a determinar el pronóstico de estos niños. Además se administra ácido acetilsalicílico, aspirina primero a dosis antiinflamatorias y más adelante a dosis antiagregantes que se mantendrán así hasta por lo menos seis semanas o hasta la realización de una ecocardio en la que ya no existan aneurismas y normalización completa de la función plaquetaria. En algunos casos se utilizan corticoides pero no son el tratamiento de elección. Únicamente se inician desde el principio si es que se trata de una enfermedad de Kawasaki grave y si no son tratamiento de rescate para aquellos casos en los que el paciente no responda a la gama globulina. Además tenemos otro tipo de fármacos que son inmunomonduladores que se utilizarán también como terapia de rescate cuando no responden a la inmunoglobulina. El pronóstico de los niños con enfermedad de Kawasaki depende de la afectación cardíaca. Cuando ésta no existe es excelente con una mortalidad muy baja. En cambio cuando existe afectación cardíaca esta es la que va a determinar el pronóstico. En la mayoría de los casos a los dos años de haber iniciado la clínica los aneurismas han desaparecido completamente y el paciente ha recuperado su vida normal. Esto quiere decir que ya ha vuelto a hacer ejercicio de manera normal y sin limitaciones. Bueno pues un paciente fumador que nos cuentan que ha perdido peso, dice él que por una dieta pero bueno si nos fijamos muy bien en esta reconstrucción coronal de un TC de tórax lo que nos llama la atención es la presencia de una gran masa en la parte superior del hemitórax derecho que está invadiendo todas las estructuras vecinas, entre ellas la vena cava superior. Que podéis ver aquí, esta estructura invade la cava, la trombosa o la obstruye y por tanto se produce una insuficiencia venosa, todas las venas empiezan a crecer y el cuello del paciente crece. Es lo conocido como edema en esclavina secundario a la afectación de la vena cava superior por culpa de este tumor. Tenemos aquí a un varón de 35 años que ha sufrido un accidente de tráfico y que presenta secundariamente una disminución del nivel de conciencia pero parece que posteriormente se recupera aunque de nuevo se vuelve a deteriorar he pasado unas horas. Le hacen un taz craneal en el que se detecta esta lesión podéis observar que es una lesión que tiene forma de lente biconvexa y que además parece aguda porque es hiperdensa. Por lo tanto parece ahí que tenemos una hemorragia. ¿Cuál es el diagnóstico en este caso? Pues bien, diagnóstico diferencial de causas hemorragias postraumáticas. La respuesta A la podemos descartar, no parece un hematoma subdural. El subdural recordar que tiene forma de semiluna. La respuesta B también la vamos a descartar porque la contusión cerebral suele ser una hemorragia intraparequivatosa de territorio profundo y de causas postraumáticas. Y la respuesta D, obviamente la tenemos que descartar porque esto no va a ser un hematoma lobar espontáneo. Primero, porque espontáneo no es, ha sido tras un traumatismo cronencefálico, tiene una causa y no es un hematoma lobar. Tiene una localización por debajo del periósteo, típicamente y por encima de la dura madre. Y además, los hematomas lobar espontáneos, pues bueno, sí es verdad que se presentan en pacientes jóvenes pero sin un antecedente de traumatismo ni nada. Suelen ser secundarios o roturas de malformaciones arteriovenosas. Por lo tanto, la respuesta correcta es el hematoma epidural agudo. El hallazgo es típico de una lente biconvexa, hiperdensa, que nos está indicando que es algo agudo. Y también la clínica es muy característica. Deterioro inicial, recuperación y nuevo deterioro, que suele ser secundario a herniación uncalde. Fijaros ahí en esta imagen cómo el hematoma está comprimiendo el hemisferio cerebral, desvía la línea media y puede que de ahí venga el nuevo deterioro neurológico. Bueno, esta pregunta, digamos, de vascular, yo creo que lo primero que tiene que quedar claro es que es el caso clínico y a partir de aquí, muy probablemente, solo teniendo claro el caso clínico, la opción yo creo que ya la tenemos que tener de las cuatro que nos ponen bastante claras. Nos ponen un paciente de 72 años, no nos dice ningún factor de riesgo cardiovascular, pero claramente acuda a urgencia por un cuadro que impresiona de gravedad. Y esto es una de las cosas que todo el mundo tiene que tener muy claro, que este paciente acuda a urgencia por un cuadro sincopal, que podría ser un sincopenero mediado, pero acompañado a esto está hipotenso y tiene un dolor abdominal muy fuerte. Intentando alejarnos de la prueba de imagen que se asocia a esta pregunta, es muy importante que veamos siempre o mentalicemos o hagamos una imagen visual de cómo sería este paciente en una urgencia. Estás de R1 en una urgencia y te viene un paciente de 72 años, pálido, sudoroso, hipotenso, y diciendo que le duele la barriga y rayándose hacia la espalda. Pues yo creo que la sensación de gravedad extrema la tenemos que tener claramente todos, ¿no? Es decir, se ha ido para el suelo caminando por la mañana, está hipotenso, está muy malo y tiene un dolor en la barriga muy fuerte. Lo primero que cualquier persona, sin pensar en la prueba de imagen, diríamos, es incluso en la calle, coloquialmente, se le ha roto la vena a horta, dirían, en la calle, ¿no? Bueno, por aquí va un poco la idea, ¿no? Que es lo que se le hace un TAC urgente abdominal con contraste, que yo creo que es algo que tenemos que empezar a dominar todos, y lo que se ve es, bueno, pues en la parte anterior de la vértebra, pues se ve la horta, que sabéis que está justo en la parte de adelante un poquito como hacia la izquierda. Sabemos que la luz de la horta siempre va a ser esa zona que capta más contraste, puesto que el contraste lo metes intravenoso y de intravenoso pasa siempre, digamos, a la luz verdadera intraarterial, y asociado a esto, pues hay una colección, ¿vale?, una colección líquida adyacente a la horta, que se escapa todo hacia, digamos, hacia el flanco izquierdo del TAC, y que, bueno, pues que eso solo con el caso clínico nos debería de tener como primera sospecha diagnóstica una rotura hórtica. Además, si os dais cuenta, dentro de esa masa que tenemos adherida a la horta, pues hay zonas donde se contrastan distintas que el resto de la zona un poquito más homogénea, eso quiere decir que hay parte de ese contraste intravenoso que tú has puesto a nivel de la vena que ha salido de la luz arterial y ya está dentro de esa masa, es decir, el diagnóstico es inequívoco. Eso es una rotura hórtica en un paciente muy, muy malo, necesidad de cirugía urgente, altísimo riesgo vital, es decir, esto es un cuadro de los más graves que hay, ¿vale? El resto de opciones yo creo que no pueden dar lugar a dudas, es decir, ni tenemos que diferir el estudio haciendo una ecografía abdominal, habiendo hecho la prueba de elección para el diagnóstico, no sé qué datos más nos va a aportar una ecografía, ni creo que el diagnóstico de diferencial sea un absceso del SOAS, ni la presentación es igual, ni tenemos ningún tipo de clínica infecciosa, ni dolor a la flexión, es decir, no pega nada, y mucho menos lo mantendrías en observación a la espera de analítica en un paciente hipotenso, taquicárdico, aunque en este caso no os lo digan, y que tiene una sospecha de una rotura hórtica, ¿vale? Es decir, que la opción claramente correcta es la 2, así que en este caso, siendo una pregunta que discrimina por cómo está presentada y por la técnica de imagen, digamos, no muy usual, yo creo que es una pregunta que se debe acertar. La imagen axial de TAC con contraste intravenoso evidencia un marcado en grosamiento irregular de la pared del estómago, concordante con neoplasia gástrica. La opción incorrecta es la opción 3, ya que la cuarta causa de muerte por cáncer en el mundo es el carcinoma hepático. El adenocarcinoma gástrico es la tercera causa. En esta imagen de TC, de tórax, lo que podemos observar es como tenemos contenido en el lóbulo inferior derecho, ¿de acuerdo? Una lesión, y esta lesión, la característica que tiene, es que tiene estas pequeñas concentraciones de aire que denominamos signo de la semiluna, están dentro de la lesión, y este aire con morfología en semiluna está normalmente asociado al micetoma, al contenido que tiene dentro, que en este caso es un hongo. Muy bien, lo primero que tenéis que ver en esta resonancia magnética de órbitas, en la que se incluye un parte del cerebro, es un corte axial potenciado entre dos, tenemos que ver como la órbita derecha es normal y en la órbita izquierda nos llama la atención un aumento de la vasculatura. Esto que veis aquí es un vaso negro y lo que estamos viendo es que este vaso negro además está empujando el ojo hacia afuera, eso lo llamamos exoftalmos. En el lado derecho el ojo está normal, en el lado izquierdo el ojo está desplazado hacia afuera. El motivo de ese desplazamiento es este aumento de la trama vascular y el porqué de este aumento de la trama vascular es porque probablemente secundario al traumatismo se produjo una fístula carótido cavernosa, eso quiere decir que la carótida se rompe en el seno cavernoso produciendo un aumento de la presión arterial en el seno cavernoso que normalmente es venoso y esa presión se transmite por las venas oftálmicas aumentando la presión en esas venas oftálmicas e empujando el ojo hacia afuera. Signos clásicos de una fístula carótido cavernosa. Esta es una resonancia magnética del hombro izquierdo con un corte axial en el que identificamos varias lesiones en el espesor de la musculatura. En este caso es compatible con un síndrome de Mazabrau, displasia fibrosa y mixomas intramusculares. Como nos dice la pregunta, el mixoma intramuscular es un tumor benigno poco frecuente y la displasia fibrosa es lo que vemos en las radiografías simples que se asocian a esta imagen. Aquí la respuesta verdadera es la número 3. Es la apendicitis aguda. En este caso una apendicitis aguda tipo flemonosa que es la más frecuente. Se va a identificar una imagen circular con contenido líquido. Ves que tiene un refuerzo acústico posterior y una pared identificable que presenta un diámetro transversal de 12 milímetros. Este es básicamente el apéndice cortado transversalmente y con una clínica compatible y un diámetro transversal mayor a 6 milímetros. Recordad, en este caso son 12. Se considera diagnóstico ya de apendicitis aguda. En el caso de colicistitis aguda se identificaría una estructura de mayor tamaño de 10 por 4 centímetros con líquido, parece engrosada y además obviamente un dolor más definido en el podcón del derecho. En caso de una litiasis ureteral identificaríamos una imagen hiperecogénica con sombra acústica y en la diverticulitis además de ser muy poco frecuente en el lado derecho nos gustaría ver una conexión con el colon. Chicos, volvemos a encontrarnos una pregunta con foto y enunciado. Y las dos cosas nos dan pistas vitales para responderla. Lo primero, vamos al enunciado. Sencillísimo. Mujer, joven, adormecimiento de pierna derecha. Además parece clínica medular, nivel sensitivo, signo de Babinski. Pero además cuenta que una neuritis óptica hace 3 años recordad que esto es en el MIR una esquilosis múltiple con una diseminación temporal, dos brotes en 3 años y además una diseminación espacial, un brote medular parece y además una neuritis óptica. Con lo cual ya tenemos diagnóstico de esquilosis múltiple. Con lo cual la opción 3 la podríamos descartar. Seguimos. ¿Qué vemos en la ronancia? En la zona de vemos un estudio cerebral y un estudio de fosa posterior. Con lo cual, ¿qué se ve patológico? Pues se van a ver esas placas de disminización, esas hiperintensidades que en la zona de la supratentorial se ven a nivel periventricular y a nivel infratentorial ponemos un poquito en el cerebelo y un poquito en el tronco. Fijaos que en este caso no las hay yuxtacorticales, son bastante más profundas que las que deberían ser yuxtacorticales. Por lo tanto, con todos estos datos, la resonancia sí que es típica, tenemos lesiones, la 4 sería falsa y lo único que habría que elegir es dónde están esas lesiones periventriculares, no hay dudas, pero fijaos que para diferencia entre la opción 1 y 2 sería entre infratentorial y yuxtacortical y se ve claramente que yuxtacorticales no hay. Por lo tanto, la opción correcta sería la 1, la de las placas periventriculares e infratentoriales. De 100 a 120 compresiones por minuto sería la opción correcta. Las compresiones torácicas deben realizarse en la mitad inferior del esternón con una frecuencia de 100 a 120 por minuto y 5 o 6 centímetros de profundidad. Se debe cambiar al responsable de las compresiones aproximadamente cada 2 minutos o antes si están cansados. Los proveedores deben reducir al mínimo las interrupciones de las compresiones torácicas, ¿vale? menos de 10 segundos. Bueno, esta pregunta es una pregunta es para es una pregunta teórica directa ¿a qué grupo pertenecería una hernia de hiato no complicada dentro de la clasificación de cirugía limpia, limpia, contaminada contaminada o sucia? Bueno, pues lo más importante no es tanto la respuesta que al tratarse de una de una cirugía que no abre la luz gástrica ni la luz esofágica ni ninguna no hay secreciones digamos que se puedan vertir ahí evidentemente se trata de una cirugía limpia ¿vale? y por tanto la tenemos que considerar como cirugía limpia incluso en el caso de cirugía limpia si no vamos a poner una prótesis no sería necesaria la profilaxis antibiótica. Pero en fin más allá del tema de la pregunta lo que interesa es que entendamos que la profilaxis antibiótica está indicada en cirugías limpia contaminadas y cirugías contaminadas ¿qué quiere decir esto? que en cirugía sucia no se considera profilaxis antibiótica porque no podemos prevenir una infección que ya existe entonces hablamos de tratamiento antibiótico dirigido y en el caso de la cirugía limpia como tal el riesgo de infección es tan bajo que no está justificada la profilaxis antibiótica salvo en el caso del implante protésico en el caso de que se vayan a implantar prótesis en algunos casos se acepta digamos que aunque el riesgo de infección sea muy bajo la repercusión clínica de la infección de esa prótesis puede ser muy grave por tanto está justificado aunque vayamos a prevenir pocas infecciones estaría justificado la utilización de esa profilaxis ¿de acuerdo? entonces en resumen podríamos decir que se utilizará profilaxis antibiótica en cirugía limpia con prótesis cirugía limpia contaminada potencialmente contaminada y cirugía contaminada y que en el caso de cirugía sucia utilizaremos antibióticos pero no se denomina profilaxis sino tratamiento esto por un lado bien y luego ¿qué es cirugía limpia? aquella que no abre ninguna luz ni la luz del intestino ni la luz traqueal ni bronquial no abre ninguna luz no hay secreciones que se pongan en contacto con el campo quirúrgico ¿qué es la cirugía limpia contaminada? es la cirugía en la que existe una una apertura controlada de determinada víscera es decir por ejemplo la cirugía de colon programada es una cirugía en la que se abre el intestino para hacer una anastomosis pero al ser una apertura controlada se considera una cirugía limpia contaminada la cirugía contaminada es aquella en la que hay vertido descontrolado del contenido por ejemplo una obstrucción intestinal una cirugía ausente etc y la cirugía sucia es aquella en la que hay una peritonitis y se desenvuelve en un medio séptico como puede ser una peritonitis de origen apendicular etc ¿de acuerdo? entonces es importante tener el concepto claro de lo que es cada cosa porque si no podemos cometer errores conceptuales por ejemplo el que os acabo de comentar por ejemplo la cirugía colónica está claro que aunque se trate de una apertura controlada la cirugía de colon tiene una tasa de infección del sitio quirúrgico muy superior al que puede tener una colegistectomía laparoscópica que conceptualmente también es una cirugía limpia contaminada porque abrimos el conducto cístico entre dos clips y normalmente no hay vertido de esa pero efectivamente el riesgo potencial de infección es muy diferente pero las dos deben ser consideradas cirugías limpias contaminadas porque conceptualmente así lo son ¿de acuerdo? entonces esto es importante a la hora de entender o de que si en el MIR nos ponen una cirugía nosotros no tenemos que pensar en un cuadro para tener en un lugar las cirugías limpias y en otras las limpias contaminadas en otras las contaminadas esto es imposible de aprenderlo lo que tenéis que tener en cuenta es que vosotros teniendo el concepto de lo que es y sabiendo cómo se desarrolla una intervención vais a clasificar la ría ¿vale? y luego el tema de la profilaxis antibiótica es muy diferente al concepto de la cirugía limpia o limpia contaminada ¿qué quiero decir con esto? que evidentemente la profilaxis antibiótica va a ser digamos más justificada en una cirugía de colon que en una cirugía de vesícula lo cual no quiere decir que no sea limpia contaminada las dos ¿vale? en la cirugía del colon es evidente que la cirugía del colon por el riesgo de infección que tiene además de que es una cirugía limpia contaminada está indicada la profilaxis antibiótica sin embargo en la colegistectomía laparoscópica en la que el riesgo de infección es muy bajo a pesar de ser una cirugía limpia contaminada pues se pone en duda la utilidad de la profilaxis y en muchos grupos se está contemplando como si fuera una cirugía limpia y no poniendo profilaxis en esos casos pero en fin yo creo que para el MIR lo más importante que tenéis que tener vosotros son los conceptos y como en esta pregunta pues si nos ponen una hernia de hiato que no complicada en la que no hay apertura de nada ni se prevé que haya ningún problema no hay que poner profilaxis antidiótica porque se trata de una cirugía limpia bueno lo que nos están describiendo en la pregunta número 14 es básicamente un cuadro de leptospirosis en un agricultor con fiebre de 48 horas de evolución mialgia de cefalea y además su fusión hemorragica conjuntival el tratamiento de lección sería penicilina G respuesta correcta número 4 este niño de 7 años tiene un cuadro de deposiciones diarreicas líquidas y vómitos con mala tolerancia oral entonces está deshidratado porque nos hablan de mucosas algo secas pero vemos que bueno está atento está activo no nos cuentan el peso que tenía previamente ni el peso que tiene ahora con lo cual no podemos decir con certeza qué porcentaje de peso ha perdido pero bueno sí que nos dan datos pues como por ejemplo la tensión que está bien para la edad que tiene una frecuencia cardíaca un poco alta está taquicárdico y una gasometría en la que destaca un pH de 7,32 al estar por debajo de 7,35 podemos decir que es una acidosis con un bicarbonato también por debajo de lo normal y una pCO2 por debajo de lo normal entonces de momento podemos decir que es una acidosis metabólica que está intentando compensar el pulmón el sodio está normal el potasio está normal cloro y glucosa también están dentro de lo normal entonces aunque no podemos decir 100% qué porcentaje de peso ha perdido sí que clínicamente pues tenemos maneras de graduar la deshidratación entonces este niño así aparentemente una deshidratación grave no tiene porque está atento está activo las constantes están bastante bien parece que bueno pues que sigue estando más o menos bien con lo cual grave no tiene por ejemplo una disminución del nivel de conciencia o no está estuporoso en fin las mucosas tienen algo de sequedad pero bueno está una deshidratación podemos decir leve moderada asociada a una acidosis metabólica y la deshidratación podríamos decir que es una deshidratación isonatrémica porque el sodio se encuentra dentro de los límites normales entonces la actitud a seguir ¿cuál sería? desde luego a este niño habrá que rehidratarle entonces lo que nos pregunta lo que nos cuestiona esta pregunta es ¿cómo lo rehidrato? entonces la vía de rehidratación más fisiológica y la preferida en general es la vía oral es verdad que parece que por vía intravenosa pues uno va más rápido y a lo mejor lo hace mejor pero más rápido no significa mejor hay deshidrataciones que hay que corregir de manera muy lenta como por ejemplo la deshidratación hipernatrémica entonces no nos interesa necesariamente ir rápido nos interesa rehidratarlo bien entonces la primera opción nos dice administrar fármaco antiemético y conceder alta con dieta blanda el fármaco antiemético en principio no está mal pensado porque nos dice que este niño no ha conseguido adecuada tolerancia pero desde luego darle el alta así sin más pues no habrá que comprobar que tolera antes de darle el alta y la dieta blanda tampoco es estrictamente necesaria parece ser que cuanto antes se recupere una dieta normal una alimentación normal antes se acelera la recuperación la segunda nos hablaría de una rehidratación intravenosa y la cuarta nos habla de un ingreso para observación no nos cuenta cómo lo vamos a rehidratar y un ingreso quizá en un niño de esta edad ya mayor que parece que está bien no nos cuentan nada de la diuresis sería algo interesante también a preguntar pues parece quizá un poco agresivo entonces la opción más correcta sería administrar su oriposódico vía oral como primera opción como medida inicial tendríamos que intentar la rehidratación oral y si el niño ya no dolera hay en urgencias o vemos que empeora por lo que sea pues en ese caso ya valorar la rehidratación intravenosa pero de momento lo primero que deberíamos hacer sería la opción número 3 bueno esta pregunta refleja lo que siempre os comentamos en clase la paz a veces se equivoca y no te puedes fiar de ella al 100% sobre todo si aparece en una pregunta datos clínicos de riesgo es decir que por muy paz benigna que tenga esta paciente como a mí me cuentan que presenta adenopatías sospechosas y encima el nódulo le ha crecido y tiene muy mala pinta o tiene márgenes irregulares no me puedo quedar tranquilo tengo que mandarle a analizar ese nódulo por lo tanto ya os pueden poner una paz benigna que si el paciente tiene muchos factores de riesgo pues afonía crecimiento rápido del nódulo un nódulo que se acompañe de adenopatías ese nódulo tiene que ser analizado por cirugía y la cirugía que haremos en este caso pues será una y mi tiroidectomía para comprobar si ese nódulo es benigno o efectivamente como es el pecho pues puede ser un cáncer por lo tanto respuesta 2 es la correcta bueno en este caso nos pone una secun que está en dilatación completa ¿vale? dilatación completa dips tardíos dips tipo 2 de toda la vida ¿vale? por tanto sugerente de pérdida al bienestar fetal como está en completa le hacemos una microtoma y resulta que sale patológico por debajo de 720 tendremos que sacarlo la pregunta es ¿cómo? entonces está en occipito ilíaca izquierda anterior está así por tanto como está en un tercer plano podemos traccionar del fetito si en este caso nos hubiesen puesto que hubiese estado en primer segundo plano cesárea ¿vale? como nos pone en un tercer plano podemos aplicar un forceps ¿de acuerdo? que lo que nos va a permitir si esta es una izquierda anterior nos va a permitir meter una rama aquí otra rama aquí y girar y sacarlo ¿vale? que nos hubiesen puesto con esas desaceleraciones y a tercer plano nos hubiesen puesto 726 aguantaremos porque ya le queda poco para parir ¿de acuerdo? y más siendo una secund que nos hubiese puesto entre 720 y 724 bueno pues intentar parir en menos de 15 minutos o repetir la prueba ¿vale? es una pregunta que voy a rezar sobre el tratamiento de la sintomatología no motora de la fraude de Parkinson como puede ser entre otras las alucinaciones visuales bien estructuradas la medicación es primeramente etiológica y lo que tenemos que tener en cuenta sobre todo son los fármacos los agonistas dopaminérgicos y la levodopa pueden producir ese cuadro comportamental en este caso se produce una reducción que es el tratamiento adecuado quitar o bajar la medicación y se produce un empeoramiento motor con lo cual debemos de volver a subir la levodopa para mejorar funcionalmente al paciente a nivel motor y administrar o plantear para ese cuadro alucinatorio otros fármacos como puede ser el uso de los neurolépticos actuales los más modernos que tienen menos capacidad parkinsonizante como pueden ser la ketiapina y la clozapina recordad en este último si nos lo mostrasen hay que hacer un estudio hematológico bastante exhaustivo porque algunos cursan con una granulopenia a medio plazo tanto la loperidol como la risperidona empeorarían bastante ese cuadro motor recuerda que las alucinaciones visuales no son exclusivas de la demencia de cuerpos de Levy sino que puede aparecer en cualquier otra enfermedad que sea neurodegenerativa en el caso de la enfermedad de parkinson puede aparecer pero suelen ser alucinaciones estructuradas que se controlan mucho mejor que en el caso de la demencia de cuerpos de Levy en esta pregunta de tipo caso clínico nos presentan a una mujer de cierta edad de 67 años de edad que acude con una clínica monocular de visión de luces esto es de fotopsias o fosfenos acompañada de una mancha móvil en su campo visual esto es importante desde el punto de vista semiológico porque si la mancha es fija se llama escotoma mientras que si la mancha es móvil se llama miedo de esopsia todos supongan que habéis deducido que la paciente tiene un desprendimiento de vitrio posterior el desprendimiento de vitrio posterior se produce porque el vitrio que es el gel que llena el ojo se separa de la parte posterior del ojo en ese proceso de pérdida de volumen de colapso el vitrio puede romper la retina e iniciar un desprendimiento de retina así que es importante explorar bien la retina periférica y si la paciente presentara una lesión recmatógena un desgarro un roto en la retina periférica habría que sellarlo que fotocoagularlo así que la respuesta correcta es la número 3 en cuanto al resto de las opciones vamos a ver por qué son incorrectas la opción número es incorrecta porque el diagnóstico diferencial entre el desprendimiento de retina y el desprendimiento de vitrio posterior no se hace con un campo visual se hace con fundoscopia las miosopsias no se reflejan en el campo visual precisamente por su carácter móvil la opción número 2 es doblemente incorrecta en primer lugar los fosfenos no son patognomónicos de ninguna enfermedad pueden aparecer en muchas entidades distintas los fosfenos pueden aparecer en algunas enfermedades inflamatorias pueden aparecer acompañando la intoxicación con cloroquina o a las migrañas y además la retinopexia neumática que es un tipo de procedimiento se utiliza para es un procedimiento que se utiliza para tratar el desprendimiento de retina regmatógeno para tratar determinados tipos de desprendimiento de retina regmatógeno no para tratar un desprendimiento de vitrio posterior y la opción 4 es falsa porque un glaucoma agudo de ángulo estrecho es una entidad totalmente distinta que no se presenta acompañada de fosfenos y de miosopsias sino que produce una pérdida aguda de visión muy dolorosa y en este caso el paciente no ve fosfenos sino que ve a los alrededor de las luces como consecuencia del edema corneal todas las fórmulas de filtrado glomerular tienen en cuenta la edad el sexo y la creatinina plasmática algunas en lugar de la creatinina también utilizan la cistatina lo que no se utiliza es la creatinina en orina que es típica de la fórmula del aclaramiento de creatinina medido por orina de 24 horas pero que no es de utilidad en las fórmulas de estimación de filtrado tipo MDRD Cochroff-Walt o CDK-EPI estamos ante un caso clínico de libro de hecho muchas veces lo decimos en clase pocas cosas hay patonomónicas en medicina y menos aún en infecciosas lo que tiene este paciente yo no me atrevería a decir que es patonomónico pero es absolutamente específico leamos muy brevemente la pregunta chico joven 22 años le gustan los deportes de aventura y presenta una parálisis facial bilateral la parálisis facial unilateral es muy habitual la parálisis facial unilateral puede ser desde idiopática lo más frecuente hasta que se yo una denoma pleomorfo parotidio o una esclerosis múltiple por decir un montón de posibilidades sin embargo la parálisis facial periférica bilateral prácticamente solo la vamos a ver me atrevería a decir como manifestación aislada en lo que tiene este paciente por si fuera poco además de tener esa manifestación clínica ser un chico joven y le gustan los deportes de aventura nos dice que tiene fiebre cefalea artromialgias y además presenta bueno pues un cuadro así pues como un poco viral digámoslo así no nos dicen con nombre vamos con todas las letras que ha estado en el campo haciendo ejercicio o haciendo deporte pero si le gusta nuestro deporte de aventura no los va a haber hecho en la ciudad a veces es una aventura coger el coche por la m30 o por cualquier autovía urbana pero no es el caso evidentemente ha estado en el campo es un chico joven tiene un cuadro de fiebre y artromialgias y a lo mejor para que ya la pregunta hubiera sido blanco y en botella le faltaría una lesión eritematosa de extensión lenta que va aclarando en el centro y que vuelve a hacerse eritematosa en su interior es decir un eritema migratorio no nos dan ese dato pero con todo lo previo es evidente lo que tiene este paciente es la opción número 4 una enfermedad de Lyme parálisis facial periférica bilateral en un contexto clínico epidemiológico compatible si además se hubiera tenido el eritema migratorio todavía con más motivo desde luego no es un Guillain-Barré cuya clínica es muy distinta no es una leptospirosis le faltan las manifestaciones hemorrágicas le falta el contexto epidemiológico de exposición por ejemplo a roedores a ratas a sus excrementos le falta el medio acuático recordemos que la leptospirosis es muy típico de pacientes que están en un medio acuático y desde luego una sarcoidosis no se va a instaurar de forma brusca tampoco daría habitualmente el cuadro de parálisis facial bilateral la fiebre y las artromialgias tampoco cuadran con la sarcoidosis ni tampoco insisto el antecedente de los deportes de aventura nos presenta una mujer joven con un lupus desde 6 años y que bueno no tuvo proteinuria y demás porque está ausente ahora la paciente está embarazada nos cuenta pues una poco la analítica los anticuerpos que tiene anti-Rho que tiene anti-RNP y negativos descenso el complemento le vea un poquito alargado vale y te preguntan por cuál es la incorrecta dice que la utilización de espirina y heparina de bajo peso molecular está justificada en este caso si ha habido pérdidas fetales previas básicamente lo que te están contando es si tu paciente tuviera un síndrome antifosfolípido ¿no? porque te habla de TTP alargado y demás estaría indicado anticoagular y antiagregar eso sería verdad no tendría nada que objetar a esta opción la dos la utilización de prevención es segura durante la gestación al no pasar la barrera presentaria es verdad es uno de los pocos fármacos que nosotros podremos utilizar en este sentido igual que hay otros fármacos de vida media larga como la beta metasona por ejemplo que está bien contraindicado si tengo que ponerle un corticoide a mi paciente porque tiene un brote o tiene alguna sintomatología la mejor opción sería la prednisona opción dos opción correcta seguimos la 3 el neonato tiene altas probabilidades de tener un bloqueo congénito cardíaco hombre es verdad que la presencia de un lupus neonatal se manifiesta por alteraciones cutáneas alteraciones hematológicas y por el hallazgo más grave de todos que es el bloqueo congénito cardíaco pero este solo aparece en el 1% de los lupus neonatales y los lupus neonatales aparecen en el 1% de los pacientes con antirropositivo es decir es poco probable tener un bloqueo congénito cardíaco es muy típico pero no es muy probable por lo tanto la 3 me parece que no es verdad es incorrecta y la 4 la ciclofosfamida está contraindicada durante la gestación evidentemente la ciclofosfamida tiene un componente teratogénico muy importante por lo tanto está contraindicada durante la gestación dicho esto ¿cuál es la opción incorrecta? la opción falsa la opción 3 el neonato no tendría altas probabilidades de tener un bloqueo congénito cardíaco pregunta estadística pregunta acerca de los test de contraste de hipótesis aunque en este caso es un poquito diferente en este caso es un poquito diferente porque nos piden o nos dicen que se pretende establecer una ecuación mediante la cual se pueda predecir un resultado ¿vale? siempre que en vuestro examen encontréis alguna expresión que vaya relacionada con ecuación predecir siempre la respuesta o prácticamente siempre la respuesta va a ser regresión lineal en este caso lo que está comparando o lo que quiere saber es quiere predecir un tiempo de reproducción en base al número de horas de luz al día a veces podéis dudar un poquillo con el coeficiente de correlación ¿cuándo utilizaríamos el coeficiente de correlación? ya que al final estamos hablando de dos variables cuantitativas y el coeficiente de correlación lo utilizaríamos si lo que me pidiese sería valorar la asociación entre valorar si entre estas dos variables existe asociación como no me pide eso sino que lo que me pide es hacer una ecuación predecir un resultado tengo que utilizar la regresión lineal acordaos que la regresión lineal era una ecuación igual a x más b ¿vale? donde b era el valor de la constante y a era el valor de la pendiente ¿vale? ese valor de la pendiente era cuánto aumentaba y por cada aumento unitario de x puede ser positivo o puede ser negativo y el valor de la constante es el valor que tendría y cuando x es igual a c ¿vale? y acordaros que ese valor de la constante no siempre tiene una interpretación clínica hay muchas veces que es simplemente un artilugio que nosotros utilizamos para realizar para predecir nuestros resultados de manera adecuada pero no tiene por qué tener significación clínica señala el régimen antibiótico menos eficaz para el tratamiento de un acceso de localización intradominal aquí la clave es recordar que en un acceso intradominal hay que pensar en anaerobios porque en la tripa tenemos coliformes es decir enterobacterias y anaerobios si el acceso es secundario a una perforación intestinal hay que pensar en anaerobios y tendremos que cubrir anaerobios cosa que no hacemos ni con la vancomicina ni con la gentamicina por tanto la opción falsa es decir la que hay que señalar en la número 2 los glucopéptidos y los aminolucósidos carecen de actividad frente a anaerobios como estamos por cierto ante una infección intraabdominal es decir por debajo del diafragma hay que considerar la posible implicación del bacterio desfrágilis y por tanto preferentemente utilizaremos un antibiótico con buena actividad frente al frágilis como puede ser el metronidazol por tanto de las otras tres opciones que nos dan que mejor o peor serían útiles para el acceso intraabdominal preferentemente nos quedaremos con la número 1 la que incluye metronidazol gasometría que a priori puede parecer compleja tenemos un pH muy bajo 712 con un bicarbonato bajo de 14.000 equivalentes litros seguro que hay un componente de acidosis metabólica pero en este caso la pCO2 en lugar de bajar de ir en la misma dirección baja el bicarbonato baja la pCO2 a modo de respuesta compensadora llama mucho la atención que la pCO2 está en 43 milímetros de mercurio el paciente está hipoventilando que ocurre que también hay un componente de acidosis respiratoria esto se llama acidosis mixta hay una acidosis metabólica y además una acidosis respiratoria con un pH muy bajito si calculamos el anión gap vamos a restarle a los 141 mil equivalentes litro de sodio la suma del cloro 97 y el bicarbonato 14 nos va a dar un anión gap de 30 luego la respuesta correcta es la 2 acidosis respiratoria y acidosis metabólica con un anión gap aumentado pregunta larga pregunta complicada de los test de contraste de hipótesis porque bueno es una pregunta larga que hay que leer que hay que evaluar y en el MIR pues tenemos poco tiempo para hacer estas estas lecturas bueno dice que se realiza un ensayo clínico bueno se desadministra dexametaxona o placebo 15 o 20 minutos antes de de la dosis de la primera dosis de antibiótico y cada 6 horas se le da y se incluye una N de 300 150 para uno y 144 para otro y el criterio vale aquí ya empezamos con lo que nos interesa el principal criterio de valoración fue la escala Glasgow el análisis con el principio de tratar concluyen que el tratamiento es temprano mejora pronóstico tal que test estadístico debieron utilizar para dar credibilidad a esta afirmación vale pues básicamente lo que tenemos que hacer aquí es ver que dos variables tenemos y aquí lo más difícil de todo esto es sacar extraer las variables tenemos mucha información pero al final al final mis dos variables son muy claras por un lado tengo la escala de Glasgow esto no tengo ninguna duda de la escala de Glasgow y por otro lado lo que tengo es o dexametasona o placer es decir una variable cualitativa dicotómica el tipo de tratamiento tenemos por tanto la escala de Glasgow que es una variable ordinal con una cualitativa dicotómica sabemos que no estáis de contraste de hipótesis las variables ordinales pese a su sus características como variable cualitativa son variables que tenemos que tratar que tenemos que considerar siempre como si fuesen cuantitativas y además siempre con ellas tenemos que utilizar un test no paramétrico por tanto al tener una variable ordinal como la escala de Glasgow que sería cuantitativa y una que sería el tipo de tratamiento A o B tendríamos cualidad dicotómica cuanti y cualidad dicotómica sería la Ted Student ¿vale? pero como el carácter y además una N muy grande pero pese a ese N tan grande como lo de Glasgow es ordinal tendremos que utilizar el no paramétrico por tanto un demand way En la siguiente pregunta que trata acerca de el tratamiento del linfoma folicular nos preguntan cual es la falsa la opción número 2 quizás la más importante a comentar es la opción falsa en esta pregunta y la que hay que marcar recordad que el linfoma folicular es un linfoma indolente y por lo tanto si no hay síntomas no lo trato por lo tanto independientemente que tengamos el rituximab o no o vinotuzumab u otra opción de anticuerpo monoclonal si no hay síntomas en el paciente una opción de tratamiento siempre es no tratar de hecho es la más habitual por lo tanto linfoma folicular linfoma indolente si no hay síntomas independientemente del anárbor no lo voy a tratar el resto de opciones son correctas para el linfoma folicular pregunta muy directa sobre el diagnóstico de osteoporosis grave en el diagnóstico de osteoporosis grave va a venir definido por una densitometría patológica con T-score de osteoporosis a lo que se añade una fractura en la paciente ¿vale? presencia de fractura evidentemente asociada a esa osteoporosis todos sabemos que el T-score hasta menos una desviación estándar se considera normal el T-score de menos 1 a menos 2,5 desviaciones estándar se considera osteopenia y T-score por debajo de menos 2,5 desviaciones estándar de la media es decir menos 2,8 o menos 2,9 por ejemplo se considera una osteoporosis pues bien bajo esta definición yo reviso las opciones y en todas me habla de una desviación estándar menor de menos 2,5 pero la diferencia es que la 1 y la 3 me hablan del Z-score que en principio nada tiene que ver en este sentido por lo tanto me quedan la 2 y la 4 y la 2 me dice que es con fractura por fragilidad asociada y la 4 me dice que es independientemente de la presencia de fracturas pues tenemos que marcar tenemos que contestar la opción 2 un T-score menor de menos 2,5 desviaciones estándar con fractura por fragilidad si no tuviera fractura simplemente se llamaría osteoporosis esta pregunta que está muy de actualidad nos está hablando del síndrome inflamatorio multisistémico por el coronavirus y nos dice que qué parámetro analítico no nos parece relevante conocer en este caso la opción correcta sería la 2 el amonio ¿por qué? porque todos los demás el dímero D la interleuquina 6 y la ferritina son parámetros reactantes de fase aguda digamos que aumentan en el caso de una inflamación masiva como es en este caso hay algunos algunos parámetros de estos que se han relacionado con peor pronóstico como por ejemplo el dímero D también la LDH la ferritina entonces habría que tener bastante claro que eso tenemos que pedirlo para conocer realmente cuál es el pronóstico de nuestro paciente esta es una enfermedad que obviamente está descrita muy recientemente que tenéis en la adenda y que se ha visto en población pediátrica entonces se parecen algunas cosas al Kawasaki al shock tóxico o al síndrome de activación macrofágica pero tampoco conocemos del todo cómo se manifiesta en todos los pacientes ni exactamente qué es lo que tenemos que pedir pero desde luego el amonio pues no parece algo demasiado importante porque no será relacionado con el pronóstico entonces no nos interesa demasiado en este caso la niña no nos cuentan nada de de la clínica o sea no nos dicen ningún síntoma simplemente ya nos dan el diagnóstico no nos hablan de un síndrome inflamatorio sistémico por el coronavirus pero se podría presentar pues con fiebre con dolor abdominal con exantema con conjuntivitis parecido al Kawasaki también con una miocarditis con signos de shock en fin cualquiera de esas opciones podría corresponder al síndrome inflamatorio multisistémico que se ha descrito en relación con este virus y el tratamiento de momento pues sería el soporte respiratorio y hemodinámico que necesitará la paciente porque es un síndrome que puede evolucionar a formas graves y necesitar ingreso en cuidados intensivos en algunos pacientes se han probado inmunoglobulina se han utilizado corticoides incluso antivirales como por ejemplo en Remdesivir pero bueno es una patología que de momento está pues en investigación prácticamente porque no hemos tenido tampoco muchos casos en España aunque está descrito y bueno simplemente tener claro que en esta niña aunque nos dan pocos datos clínicos y analíticos pues lo que nos interesaría sería tener los reactantes de fase aguda y lo que se haya asociado con peor pronóstico como puede ser el dimerode y la ferritina entonces el amonio pues no pega aquí tenéis como digo el síndrome inflamatorio multisistémico en la adenda del manual esta pregunta hace referencia a que conozcamos cuál es la naturaleza de la molécula llamada CD16 son preguntas poco agradecidas para vosotros puesto que todas esas preguntas de a qué tipo de célula corresponde este CD o cómo identifico esta célula en función de sus CDs añadimos la dificultad de que además de saber a qué célula pertenece tengo que saber qué es esa molécula qué función tiene o qué tipo de proteína es qué hace vale este sería el caso sabemos porque nos lo dice la propia pregunta que el CD16 es un marcador de los NK y dice cuál es la verdadera es verdad que interviene en un mecanismo de citotoxicidad mirada por anticuerpos correcto tenéis que saber que CD16 es un receptor para el fragmento C de la inmunoglobulina G este receptor CD16 está presente en las NK de forma que una inmunoglobulina G que haya reconocido un microorganismo va a poder unirse a través de su FC al receptor CD16 de la NK y activar a esta NK para que finalmente destruya el microorganismo que la inmunoglobulina ha reconocido es decir la inmunoglobulina es un intermediario entre lo que ha reconocido y a quién va a activar para que se lo cargue en este caso a la NK esos mecanismos reciben el nombre de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos ya tendríamos una correcta pero seguimos leyendo nos dice es un receptor para el fragmento AB de la IgG no para el fragmento C es un receptor para el fragmento C de la IgE no de la IgG y es un receptor para el fragmento C de la IgM no de la IgG entendido bien encantado de acompañaros también en esta evaluación y hoy por lo menos un ratito nos preguntan qué consejo genético reproductivo le indicaríamos a una mujer de 30 años que es portadora de una mutación del gen FMR o sea del síndrome del cromosoma X frágil bien sabéis que está ligado el cromosoma X como se puede poner en la IgG eso es súper inteligente por mi parte por supuesto que tiene una zona en la que el telómero se encuentra como deshilachado entonces parece que es frágil porque como si pequeñas manipulaciones le hubieran hecho romperse y lo fundamental de todas formas es ese gen FMR y ese fenómeno de expansión de tripletes que es lo que le hace parecido en esa génesis a enfermedades como las enfermedades de Huntington por ejemplo etcétera lo que pasa es que en este caso en el del cromosoma X frágil la expansión de tripletes es CGG GG no tiene nada de GG porque es una causa de deterioro intelectual una de las causas más frecuentes después del síndrome de Down como ya sabéis de deterioro intelectual los varones el sexo masculino padece la enfermedad algo más grave normalmente pero las mujeres también pueden padecerla y pues por ejemplo alguna de las respuestas que tenéis ahí de que todos los hijos varones serán portadores pues no si la madre tiene dos cromosomas X pues efectivamente el que sea si se lo ha transmitido o no pues será será portador en ese caso o no o sea el 50% de ellos y luego pues que las hijas dicen que no presentarán manifestaciones clínicas pues sí pueden presentarlas más leves pero pueden presentarlas en las características aparte del deterioro intelectual de cierta tendencia a desarrollar fenómenos del espectro autista por ejemplo los niños también pues pueden tener un fenotipo característico como por ejemplo los paballones auriculares más grandes y más separados con la frente más amplia por ejemplo pueden tener también alteraciones del tejido conjuntivo como un síndrome de hiperlaxitud articular puede tener incluso alguna malformación cardiovascular asociada tipo como las que tienen el síndrome de Marfan de la raíz de la aorta y todo eso y bueno pues de las respuestas posibles la respuesta correcta es la dos hay un fenómeno de anticipación genética que hace que según vaya avanzando o sea en sucesivas generaciones el cuadro pueda ser cada vez más grave vamos con una pregunta de distribución normal que nos dice que tenemos el colesterol con distribución normal de media 120 y desvección típica 15 que proporciona los sujetos tendrá una hipercolesterolemia si diagnosticamos esa hipercolesterolemia con valores superiores a 150 forma de realización de estas preguntas acordaos que es dibujando nuestra distribución normal y colocando los 5 puntos que conocemos el punto central será 120 que es el valor de la media al lado a la derecha estará 135 y 150 y por otro lado estará 105 y 90 como nos dicen que proporcionan los sujetos tendrán más hipercolesterolemia si lo diagnosticamos como más de 150 si nosotros hiciésemos un intervalo que va de de 95 perdón de 90 a 150 si va de 90 a 150 ahí estarán el 95% de los sujetos por tanto el 5% restante se dividirá mitad por debajo de 90 y mitad por encima de 150 por tanto el porcentaje de sujetos que tendré por colesterolemia será el 2,5% este ejemplo de pregunta es del tipo que no requiere conocer específicamente este fármaco sino que por su nombre podemos deducir un poco de qué se trata y es que si os dais cuenta el nombre infliximab termina en AB los fármacos que terminan en AB hacen referencia en términos generales a que son anticuerpos de acuerdo AB procede del inglés antibody entonces se trata de un anticuerpo los anticuerpos al fin y al cabo son proteínas y por lo tanto van a requerir una administración parenteral por lo tanto si evaluamos las opciones la primera de ellas nos dice inyección parenteral la segunda administración oral inhalación o transdermal por lo tanto en base a lo que hemos explicado los anticuerpos deberían administrarse mediante inyección parenteral respecto a las rutas de administración de fármacos recordemos que aunque no siempre se cumple pero la mayor parte pueden clasificarse en función de si persiguen efectos a nivel sistémico o efectos locales las vías de administración que consiguen efectos sistémicos serían la administración oral perdón enteral y la administración parenteral mientras que rutas como la administración transdermal inhalatoria etcétera persiguen efectos fundamentalmente locales aunque si parte del fármaco consigue llegar a la circulación sistémica van a producir un efecto sistémico o generalizado pero que es despreciable si lo consideramos o si lo comparamos con la contribución a nivel local que va a hacer ¿de acuerdo? por lo tanto la respuesta correcta a esta pregunta sería la primera el fármaco la vía preferente de administración del fármaco infliximar sería la inyección parenteral pregunta acerca del metabolismo celular pregunta acerca del oxígeno la mayor parte del oxígeno que inspiramos se utiliza para 1 para las reacciones de oxidación de metabolitos 2 como aceptor final de electrones en la cadena respiratoria 3 por parte del sistema citocromo P450 4 para poder intercambiarlo por el CO2 en los tejidos ¿qué hemos de tener presente? ¿qué nos tenemos que acordar? pues tenemos que ir a esa bioquímica tan oxidada que tenemos de primero de carrera seguramente y preguntarnos dónde diablos aparecía el oxígeno nos estudiábamos bilbías la glicólisis la beta oxidación crez sus 40.000 enzimas sus 40.000 sustratos y el oxígeno no aparecía hasta el final de todo hasta la cadena de transporte electrónico yo tenía que la glucosa a nivel del citosol por la glicólisis se degradaba piruvato el piruvato entraba en la mitocondria el piruvato por la piruvato deshidrogenasa se transformaba en acidilcoa y luego esta acidilcoa entraba en el ciclo de Krebs daba vueltas luego nos daba hidrogeniones y electrones que con el NAD y el FAT iban hasta la cadena de transporte electrónico 1, 2, 3, 4 hasta el complejo 4 hasta el final de todo no aparece el oxígeno y el oxígeno aparece para recoger esos electrones y transformarse en agua ¿cuál era el mensaje fundamental? si no hay oxígeno si estamos en condiciones anaerobias la cadena de transporte electrónico y los complejos que había ahí en la mitocondria deja de funcionar y si la cadena de transporte electrónico si la cadena de respiratoria deja de funcionar la mitocondria también deja de funcionar ¿de acuerdo? por lo tanto y lo que hemos de tener presente es que todo el oxígeno que inspiramos en su mayor parte y su destino final es ir a las mitocondrias y para que funcionen las mitocondrias ¿que el oxígeno a veces puede aparecer en algunas reacciones de oxidación de metabolitos? sí que el oxígeno a veces puede aparecer a nivel de las reacciones del citocromo P450 del hígado también pero su papel fundamental acordaros chicos es a ir a la cadena de transporte electrónico y aceptar ser el último aceptor de los electrones permitiendo así el funcionamiento de toda la mitocondria en general ¿no? de esa pequeña fábrica de energía ¿no? de esas pequeñas centrales nucleares que constituyen nuestras mitocondrias os he dejado la explicación en el comentario y os he dejado un par de esquemas para que os acordéis ¿no? cuál era el papel y dónde estaba este oxígeno ¿de acuerdo? bueno una pregunta sobre paciente terminal pregunta de biótica un paciente que tenemos que informar a un paciente que resulta que de los mareos que sentía son debidos a metástasis cerebrales por un melanoma y nos dicen que cuál es la mejor frase pues vamos a ir viendo las opciones opción 1 hemos encontrado signos evidentes de una encefalopatía por diseminación hematógena del proceso degenerativo ocultonio de pronóstico esta opción va a ser correcta opción muy técnica vale para decir un paciente una abuelita que tiene metástasis soltar esa parrafada demasiado técnica opción 2 tenía usted que haber venido a consulta mucho antes podríamos haber hecho algo echar la culpa al paciente tampoco suele ser muy buena opción cuando se va a morir vale opción 3 hemos encontrado algo que probablemente no tenga mayor importancia engañar al paciente tampoco es bueno vale opción 4 me temo que hemos encontrado algo peor de lo que esperábamos bueno pues quizá la opción más coherente sea la opción 4 siempre digo estas preguntas muchas veces con sentido común se acierta no hay que estudiar demasiado pregunta sencilla parece típica pregunta como diríamos de manual o de libro sobre un tema en concreto en este caso sobre el tumor vesical el tumor urotelial ¿por qué? porque ya los antecedentes nos están dirigiendo directamente nos hablan de una mujer de 57 años peluquera que diríais y a mí que me importa que sea peluquera o que me aporta a mí que sea peluquera bueno recordemos uno de los factores implicados en los tumores uroteliales es la exposición a aminas aromáticas presentes en tintes de la industria textil las peluquerías por ejemplo vale y evidentemente el dato importante es hematuria macroscópica monosintomática con coágulos eso directamente nos lleva a pensar en un tumor vesical otro antecedente que nos ayuda fumadora de 15 cigarrillos al día nos intentan mosquear con que si le han dado litotricia con si tiene un cistocele y demás recordar que lo hacen por orden según explicamos en clase que no nos inventamos las cosas primera prueba de imagen que se hace primera prueba diagnóstica mejor dicho prueba de imagen ecografía y no queda clara entonces vamos a la invasiva que es la que me pregunta ahora cuál es la actitud más correcta sospecho tumor urotelial primera prueba no me queda clara ecografía cuál vendría después opción 4 cistoscopia vale no hay dudas las alopecias no son unas enfermedades muy preguntadas en el MIR pero igual que había que aprenderse la alopecia frontal fibrosante dentro de las cicatriciales dentro de las no cicatriciales la alopecia areata en niños además es muy típica en los niños no hay causas de alopecia normalmente a veces las tiñas que pueden llegar recordad que las tiñas de cuero caderiudo sobre todo si son inflamatorias pueden dar alopecias cicatriciales pero en una niña con una lesión única y con esos pelos en admiración tenemos la alopecia de las AES recordad alopecia areata que suele ser asintomática lo que dice ahí más de un año más de 5 semanas de evolución perdón y la niña no se había quejado o por lo menos no nos dice aquí que tenga ningún síntoma asintomática a veces relacionada con enfermedades autoinmunes habrá que ver que esta niña no tenga dermatitis atópica que no tenga alguna enfermedad de tiroides alguna celiaquía alguna cosa autoinmune y por supuesto esos pelos en admiración que son típicos signos de exclamación típicos de la alopecia areata cuidado porque la tricotilomanía también podría tener algunos pelos así raros y tal pero sería más difusa no sería una placa perfecta o al menos sería más raro que lo fuera y aquí por probabilidad diríamos que es una alopecia areata pregunta en la que piden la interpretación de los resultados de un metanálisis en la que se dice que se ha hecho un metanálisis de diferentes estudios en pacientes con tumores cerebrales y lo que valoran es la hemorragia intracranial en pacientes anticoagulados y dicen que es de 2,14 en comparación con la gente no anticoagulada y con un intervalo de confianza de 0,98 a 4,56 una heterogeneidad significativa y cuadrado mayor del 50% y que se señala la conclusión más ajustada aquí lo que nos piden al final es la interpretación del intervalo de confianza esa interpretación del intervalo de confianza que tenemos que conocer que tenemos que saber a la perfección porque todos los años preguntan algo de ello en este caso ¿cuál es nuestro intervalo de confianza? el resto relativo es de 2 2,14 y intervalo de confianza por poco pero incluye el valor nulo que es el 1 porque va de 0,98 a 4,56 por lo tanto nosotros lo que podemos decir en este caso es que intervalo de confianza es no significativo es decir que no sabemos si realmente esa anticoagulación es un factor de riesgo parece que sí pero no lo sabemos realmente o es un factor protector por tanto las cuatro opciones que nos plantea el problema o que nos plantea el enunciado la opción correcta la opción que más se asemeja a la interpretación de intervalo de confianza es la opción 2 que no podemos descartar que exista un riesgo aumentado de hemorragia intracranial en pacientes anticoagulados con tumores cerebrales pregunta número 173 esta pregunta este caso clínico está protagonizado por una mujer que acude por pérdida de visión brusca en su ojo izquierdo acompañada de dolor muy intenso así que presenta un ojo rojo doloroso acompañado de pérdida visual y el dato clave para contestar esta pregunta es que la paciente se ha aplicado antes una gota de un colirio que tiene tapón rojo existe un código en los colirios los colirios de tapón rojo son colirios midiáticos la tropina el ciclopentolato y la tropicamida tienen tapón rojo en tanto que los colirios de tapón verde son mióticos como podéis ver la pilocarpina tiene tapón verde así que el dato clave es que la paciente se ha aplicado una gota de colirio midiático y lo que presenta es un glaucoma agudo de ángulo estrecho farmacológico desencadenada por la aplicación de un midiático y la respuesta correcta es la número 2 la clasificación de síntomas positivos y negativos que hizo Nancy Andreas hace la friolera de 30 y pico años sigue utilizándose en la práctica en muchísimas facultades y en muchísimos ensayos clínicos a pesar de que es una clasificación claramente insuficiente es muy sencilla lo positivo son las cosas raras que aparecen de nuevo y los negativos son las cosas normales que han desaparecido entonces los síntomas negativos siempre tienen esa connotación de algo que se ha perdido que a veces viene manifestado por el prefijo A o por prefijos como IN hay una pobreza del lenguaje una pobreza del pensamiento una falta de expresividad facial pero la conducta catatónica no es una pérdida uno podría pensar que el paciente catatónico ha perdido movimiento no está bloqueado es un bloqueo activo de tal manera que es un síntoma positivo el cerebro del paciente está bloqueándole en la forma más conocida que es el estupor catatónico porque no se nos olvide que hay otra forma menos conocida de catatonía que es la agitación catatónica en donde vemos un despliegue de actividad absurda incoordinada tremendo esos son síntomas positivos son cosas raras que aparecen de nuevo en una persona lo que puede tener a nivel de motoricidad por ejemplo una persona con síntomas negativos pues es un empobrecimiento de la gesticulación del lenguaje de la mímica pero no algo tan complejo como una conducta catatónica bueno esto es una pregunta más interesante más teórica un poquito más densa que te dice que cuál de las siguientes proteínas no forma parte del miocito se puede acertar de dos maneras la primera siendo un crack o una crack que es que alguien me diga bueno es que la glutamina no es una proteína es un aminoácido perfecto me callo no tengo nada más que decir sabes todo y te acuerdas de los aminoácidos de la carrera eso es muy importante y tienes un cerebro privilegiado pero yo normalmente no me acuerdo ya de estas cosas o incluso si te suena un poco puedes dudar pero lo que sí me acuerdo es que hay dos proteínas principales estructurales de la contracción cardíaca que son la actina y la miocina que son esas que se van entrelazando y se va acortando la sarcomera la actina y la miocina y se contrae el músculo y luego existe una troponina que cualquiera que conozca un poquito de cardio es la troponina la proteína reguladora principal a nivel miocárdico que es la que nosotros medimos en el infarto que es la troponina la troponina T la C la troponina I que es una proteína fundamental a nivel cardíaco y que por supuesto pues la glutamina como hemos dicho no es una proteína es un aminoácido y sería otra de las maneras pero bueno opción 3 correcta glutamina no forma parte del miocito siendo responsable de la contracción cardíaca ojo como proteína vamos a leer bien el enunciado y las posibles respuestas al respecto ¿qué respuesta es falsa respecto a la depresión de linfocitos T del donante en el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos? pues bien vamos a ver primero vamos a hablar de para qué sirven estos linfocitos T del donante del trasplante ¿por qué quiero que me pongan linfocitos T? pues bien cuando tengo un trasplante alogénico lo que busco son dos cosas una que es común al trasplante autólogo que es la previa administración de quimioterapia a altas dosis y la segunda que se consigue con el trasplante es obviamente reponer una celularidad a nivel medular bien sea de forma autóloga bien sea con un donante externo como el trasplante alogénico el trasplante alogénico nos da un plus un extra que es un sistema inmune nuevo de unos linfocitos T que serán capaces de reconocer células o antígenos extraños para eliminarlos y con extraños me refiero al de la neoplasia por el cual hemos hecho el trasplante alogénico imaginémonos blastos de una leucemia aguda previamente pues los linfocitos T van a ser capaces de reconocer esos esos blastos que puedan quedar pero también los linfocitos T son los que reconocen las células normales de otros tejidos como extrañas y por lo tanto podemos tener esta este síndrome de injerto contra huésped tenemos las dos cosas por el linfocitos T síndrome de injerto contra neoplasia pero también contra huésped contra las células normales vamos a ver cuál es falsa disminuye la enfermedad de injerto contra huésped aguda obviamente sí si yo disminuyo el linfocitos T van a atacar menos al tejido dos disminuye la enfermedad de injerto contra huésped crónica sí es correcto también tres disminuye el rechazo del implante no hemos hablado de esto y cuatro disminuye el efecto antitumor del implante que esto también es cierto por lo tanto la opción número tres es la correcta lo que no disminuye es el rechazo del implante opción número tres opción falsa en este caso bien esta es una pregunta para repasar las complicaciones de la cirugía abdominal que pueden aparecer dependiendo del momento del posoperatorio entonces nos pregunta cuál es la causa más frecuente de fiebre en el posoperatorio inmediato de la cirugía rotina pensad siempre en el esquema que hemos visto en clase y que tenéis en el manual el esquema en primer lugar la fiebre intraoperatoria la fiebre intraoperatoria es aquella que se produce durante la intervención y que puede estar desencadenada por varias causas en primer lugar porque el paciente tuviera una infección previa que le trajera con fiebre digamos entonces puede tener fiebre dentro del quirófano porque ya venía con una infección previa la segunda causa es por la transfusión o la administración de fármacos transfusiones sanguíneas o determinados hemoderivados que pueden producir fiebre durante su durante su administración ¿vale? y la tercera que es importante es que puede producirse fiebre durante la movilización durante el drenaje de los abscesos en el quirófano obviamente cuando un paciente tiene pues una peritonitis o un absceso abdominal y nosotros le operamos para drenarlo evidentemente el paciente va a mejorar después va a mejorar pero en el momento de la movilización el paciente puede hacer una bacteriemia y presentar en ese momento fiebre y datos de aceptación séptica pero evidentemente después al haber controlado el foco la situación clínica mejorará bueno estos aspectos respecto a la fiebre intraoperatoria luego comienza el postoperatorio inmediato cuál es la causa más frecuente de fiebre en el postoperatorio inmediato en las primeras 24 horas pues al contrario de lo que uno pudiera pensar al tratarse de una cirugía abdominal no es un problema en el abdomen sino que son las atelectasias pulmonares las atelectasias pulmonares de este tipo de cirugía abdominal suelen producirse al igual que en la cirugía torácica suelen producirse por hipoventilación pulmonar secundaria al dolor el paciente tiene dolor de esa manera el paciente hipoventila para evitar ese dolor las secreciones pulmonares se almacenan en esas bases pulmonares y produce tibia es importante recordar que aunque las atelectasias basales son son producen fiebre no son una infección por tanto no hay que tratarlas con antibióticos hay que tratarlas con fisioterapia respiratoria para eliminar esas secreciones para no ser fuerte para eliminar esas secreciones pero claro para hacer una adecuada fisioterapia respiratoria tenemos que ponerle una correcta analgesia a los pacientes ¿vale? bien pues eso en las primeras 24 horas en las siguientes 48 horas entre las 24 y las 72 horas la causa más frecuente es doble digamos sigue siendo el pulmón por un lado que puede haber evolucionado a una neumonía y por otro lado la presencia de una infección de catéter de una flevita ¿vale? entonces ahí depende un poco de la clínica que tenga el paciente sospecharemos más una infección de catéter que es una fiebre más en picos una fiebre digamos sin ningún otro otro foco y que a veces incluso tiene presencia digamos local de datos inflamatorios en el punto de inserción del catéter o pensaremos más en la neumonía pues si el paciente tiene tos espectoración clínica respiratoria ¿vale? y luego ya a partir de las 72 horas pues empiezan a aparecer complicaciones más propias de la técnica quirúrgica como la infección de la herida la fuga anastomótica el absceso intratominal etc. A ver en esta pregunta nos hablan de un número de 35 años que ha tenido un traumatismo torácico grave con múltiples fracturas costales responde favorablemente inicialmente al tratamiento con analgésicos y con oxígeno pero sin embargo después comienza a presentar hipoxemia grave señale la causa más probable de este deterioro dice la inestabilidad de la pared torácica por las fracturas múltiples la infección respiratoria la hipovolemia postraumática y la 3 me habla de alteración del intercambio gaseoso por la contusión pulmonar a ver la inestabilidad de la pared torácica puede producir también compromisos respiratorios pero tal vez lo hubiera producido desde un principio seguramente sin embargo una de las manifestaciones asociadas a este bolés costal a este tórax lesionado de forma múltiple es la contusión pulmonar y la contusión pulmonar efectivamente puede producir esta hipoxemia grave que está sufriendo el paciente otra de las posibilidades es que fuera las manifestaciones clínicas fueran producidas por una hipovolemia postraumática por un hemotórax por ejemplo que también puede ir asociado con el bolés costal pero una hipoxemia grave no es la manifestación de un hemotórax un hemotórax podría producir también hipoxemia pero sobre todo provocaría hipotensión arterial aumento de la frecuencia cardíaca etcétera o sea que nos quedamos con esto nos quedamos con la respuesta que nos habla de la contusión pulmonar que tendría que tratarse pues por supuesto con oxígeno, terapia con ventilación mecánica etcétera pasamos al siguiente caso en el que se nos plantea a un paciente que acude a urgencias por un cuadro de matemesis ¿vale? lo ingresan lo hace a una gastroscopia y cuando o sea lo ingresan para hacer una gastroscopia y cuando está en la sala de las gastroscopias dice que no quiere someterse a la prueba ¿vale? siendo un paciente competente y capaz y adulto pues lo único que podríamos hacer es tratar de persuadirle ¿vale? entonces nos dicen que señalemos la opción más correcta vamos a la opción número uno dice respetar la decisión del paciente pero intentar convencerle de que reconsidere esta decisión ¿correcto? como es un paciente libre competente capaz pues lo único que nos queda es persuadirle decirle pero señor pero si es por su bien pero si a lo mejor esto es una olferita de nada que tiene solución y se la coagulamos y no sé qué o es un vaso que le podemos coagular y tratar de inmediato o un pólipo o lo que sea tratamos de persuadirle ¿vale? y si no lo conseguimos pues no podemos hacer nada porque si es competente y capaz es su decisión entonces marcaríamos la opción número uno vamos a ver qué dice la opción número dos dice el paciente puede tener cáncer no diagnosticado con lo que se procederá a realizar la prueba o anestesia general ¿cómo vas a hacer anestesia general a alguien si es un consentimiento informado? o sea dormir a alguien y hacer algo en contra de su voluntad pues obviamente la dos es rotundamente falsa la tres dice poner el caso en conocimiento del juez de guardia para que el paciente se someta a la prueba bajo imperativo judicial pues no nada que ver en caso de ser menor podríamos hablar con sus tutores legales o con sus padres pero en ningún momento habría que llamar a un juez para esto si es competente y capaz no tienes que llamar ni a psiquiatria ni al juez ni a nadie es el paciente el que decide lo único que podemos decir como médicos una cosa que le suele funcionar bastante a la hora de persuadir es decir si fuese mi abuelo usted o si usted fuese mi padre yo le haría la gastroscopia eso les llega muy adentro cuando les dice si usted fuese mi padre entonces es un truco para persuadir luego la 4 dice dar de alta al paciente inmediatamente hombre pues tampoco lo que trata que no se quiera hacer una gastroscopia no significa que le mandemos ya a casa directamente sino que le tratemos de convencer anyway habría que dejarle encamado ingresado si está con hematemesis franca o sea que eso de darle la alta inmediatamente pues va a ser que no porque se nos puede desangrar y se nos cae el pelo a nosotros vale él solo te está pidiendo no hacer una gastroscopia no el alta voluntaria vale entonces la opción correcta sería la 1 que es respetar la decisión del paciente e intentar convencerle persuadirle de que reconsidere dicha decisión en esta pregunta nos dan referencia a las células intersticiales de caja estas células son muy parecidas a las células musculares lisas pero no tienen miocina son las responsables de crear un cierto ritmo en la contracción del tubo digestivo a nivel del intestino delgado tienen un papel muy parecido a las células musculares marcapasos del corazón se suelen organizar formando haces aunque en ocasiones también se pueden encontrar sueltas nos hablan que manejar una fractura abierta incluye medidas generales como limpieza de los bordes antibioterapia profilaxis antitánica y nos piden cómo clasificar una fractura abierta tras un accidente de motocicleta con exposición o sea de 12 centímetros en la región distal de la tibia que tras realizar todas las medidas previas todas las medidas de limpieza desvillamiento todo fue preciso realizar un colgajo muscular para cubrir la zona de efecto de partes blandas bueno pues lo que nos piden aquí es probar si sabemos la clasificación de gustilo de las fracturas abiertas recordad que la herida el tamaño de la herida clasifica las fracturas abiertas en grado 1 si es puntiforme grado 2 si va de 1 a 10 centímetros de herida y por encima de 10 centímetros grado 3 y luego el grado 3 se subdivide además si en un grado 3 una herida grande como la que nos ponen aquí soy capaz de poder después de desvidar y lavar cerrar bien la herida de manera primaria sería una 3A si la herida no cierra de manera primaria porque ha perdido sustancia y precisamos de un injerto un colgajo sería una 3B y si además hubiera una lesión vascular de vaso gordo estaríamos hablando de una 3C no nos hablan nada de lesión vascular pero si nos hablan de un colgajo luego esto herida de más de 10 centímetros más cobertura con un colgajo la verdad que significa una 3B si miramos la respuesta 3 es la que contiene la 3B y será nuestra apuesta en esta pregunta varón de 20 años y consulta por dolor de varias semanas de evolución en tercio distal del muslo derecho irradiado a la rodilla sin antecedente traumático el dolor es más intenso por la noche cede transitoriamente con aspirina y no se acompaña de fiebre radiológicamente se aprecia en tercio distal de fémur un marcado engrosamiento cortical en cuyo seno aparece una zona radiolúcida señale cuál es el diagnóstico más probable bueno demasiadas pistas tal vez pero claramente si hay un dolor nocturno que calma con aspirina o antiinflamatorios y hay un nidus que es la lesión que nos describen ahí tiene que ser sí o sí un osteoma osteoide es decir directo y de claro echamos un vistazo a las respuestas y la número dos casa con lo que estábamos pensando y es la que tenemos que marcar con toda seguridad pregunta rarísima ¿por qué? porque tenemos un vaso celular pero con metástasis cuidado que los a ver los ailos esto es como las médicas existir no existen pero a ver las aulas pues un poco así es decir vaso celulares metastásicos la verdad es que se ven poquísimos 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 pero existen e incluso existe un tratamiento para ellos acordaros los inidores de la vía del erizo los inidores de Hedgecock recordad que en los vaso celulares pasaba un poco como en el melanoma aquí hay una mutación pero bueno aquí en los vaso celulares están el 90% casi de los vaso celulares que es la mutación PTCH1 esa mutación hace que esté activado constantemente el gen SMO el gen SMO bueno la proteína SMO pues existen inhibidores de SMO como son BISMO de HIP o SONI de HIP BISMO de HIP tiene las letras de lo que inhibe con lo cual ese es el tratamiento a dar en este paciente que es la 3 la correcta recordad que los anti-PD1 también se están intentando utilizar en casi todos los tumores pero los BRAF sí que no es decir los BRAF son para melanoma eso corta una señal del melanoma con lo cual pues eso no tendría ningún sentido cuidado que por ejemplo para vaso celulares metastásicos resistentes abismo de HIP se han intentado incluso dar pembrolitumab y cosas raras pero bueno que la 4 sí que no tiene ningún sentido porque el BRAF es un gen específico del melanoma y otra cosa importante también es que en estos casos si vas a dar un tratamiento como estos un tratamiento oncológico primero da el tratamiento porque este tratamiento concretamente en el vaso celular también ayuda a reducir el tamaño de hecho su segunda indicación aparte de vaso celular metastásico es vaso celular irresecable aquel vaso celular que no podemos operar porque es muy grande con el mismo de HIP puede disminuir el tamaño y entonces la cirugía es más sencilla continuamos con esta pregunta nos están preguntando sobre un paciente de 63 años que ha sido diagnosticado de esófago de Barrett sin displasia en las biopsias nos preguntan sobre la opción incorrecta recordad que el Barrett es una situación preneoplásica fundamentalmente por el riesgo que implica el desarrollo de displasia en el seno de esta metaplasia y que aumenta el riesgo de adenocarcinoma de esófago con respecto a las opciones que nos dan en esta pregunta debemos marcar la opción 4 como opción incorrecta ya que nos dice que el riesgo de adenocarcinoma esófágico solamente existe si el paciente tiene colonización por helicobacter pylori recordar que el helicobacter va a estar implicado en la patología gástrica fundamentalmente en la patología apéptica pero no tiene ninguna relación con la fisiopatología del esófago de Barrett mensajes importantes de esta pregunta recordar el Barrett sin displasia se debe seguir con endoscopia y biopsia habitualmente cada 2-3 años cuando ya desarrolla displasia acortamos el seguimiento a los 6 meses y recordar que el Barrett y sobre todo el Barrett con displasia es un factor de riesgo para el desarrollo de adenocarcinomasofágico independientemente de la presencia o ausencia de helicobacter esta pregunta nos habla de la artrosis es una patología razonablemente frecuente el día del MIR que aparece una vez cada 3-4 años recordar que esta es una enfermedad que puede aparecer muy habitualmente en la población general y eso hace que con cierta frecuencia en el MIR también nos la vayan a preguntar en este caso nos quieren hablar de los hallazgos radiológicos de la artrosis que los debes conocer y te dicen que cuál no es propio bueno pues vamos a ir mirando lo primero dice de la esclerosis subcondral la esclerosis subcondral es un hallazgo muy típico de esta enfermedad también te habla de las osteofitos que es otro dato típico de la artrosis la tercera opción nos habla de disminución del espacio articular cierto es que no te especifica que sea una disminución irregular o asimétrica del espacio articular pero no podemos negar que exista en la artrosis esa disminución del espacio articular por lo tanto yo considero que también es vamos a ver la 4 a ver si la 4 no me cuadra y la 4 que me habla pues me habla de la osteoporosis juxtaarticular y la osteoporosis juxtaarticular es típico de la artrosis pues no la osteoporosis juxtaarticular es una afectación radiológica que aparece típicamente en la artritis reumatoide de hecho es uno de los hallazgos típicos de esa enfermedad junto con la erosión ósea por lo tanto tengo la opción 1 la opción 2 y la opción 3 que son características típicas del paciente con artrosis y luego tengo la opción 4 que es típico de otra enfermedad así que tendré que marcar la opción 4 osteoporosis juxtaarticular no es un hallazgo típico de la artrosis recordad que en los casos clínicos en donde se nos pregunta por la participación de un tóxico tenemos que fijarnos en la dirección en la que se mueven los síntomas y en este caso los síntomas se mueven hacia arriba cuando los síntomas se mueven hacia arriba es decir pues hay taquicardia hipertensión agitación pensamos en primer lugar en una intoxicación por una sustancia estimulante pero también podría ser que se tratara de la abstinencia de una sustancia sedante lo que ocurre es que las abstinencias no aparecen de golpe en la madrugada de año nuevo sino que van apareciendo poco a poco así que esto tiene más pinta de ser una intoxicación aguda por un estimulante potente por ejemplo cocaína que cualquier otra otra causa bueno plexos nerviosos de la pared del esófago hay dos están el plexo de Meissner y el plexo de Auerbach el plexo de Meissner se encuentra en la capa submucosa en cambio el plexo mientérico de Auerbach que es por el que nos preguntan en esta pregunta se encuentra en la capa muscular propia por lo tanto la opción correcta es la opción 3 en la prevención de recaídas del alcoholismo tenemos dos grupos de fármacos por un lado tenemos los clásicos interdictores representados por el disulfiram un medicamento que interacciona por el alcohol y produce una reacción desagradable que hace que de alguna manera rechaces la idea de beber porque no quieres ponerte malo en segundo lugar tenemos los llamados anticraving fármacos que actúan en el sistema nervioso central y que tienen como objetivo reducir el deseo por consumir alcohol hay distintos anticraving pero podemos dividirlos en dos grupos los antagonistas de los receptores opioides como la naltrexona o el nalmefeno y el resto de fármacos que de momento oficialmente solo está representado el acanprosato un modulador del equilibrio entre glutamato y gaba son perfiles diferentes en el caso de los antagonistas opiocios estamos hablando de personas que te cuentan que cuando beben un poco por cualquier razón tienden a perder el control y acaban intoxicados mientras que el otro fármaco el acanprosato está más dirigido para personas que nos cuentan como notan un aumento claro del deseo de beber cuando se exponen a determinadas circunstancias ambientales es decir antagonistas opioides para el deseo que aparece después de beber un poco acanprosato para el deseo que aparece antes de beber un poco en esta pregunta nos hacen referencia a uno de los diferentes tipos de cartílago en concreto al fibrocartílago que se trata de un tejido avascular que no está rodeado por pericondrio está compuesto por condrocitos y fibroblastos y colágeno principalmente de tipo 1 y las localizaciones en el adulto son los discos intervertebrales los discos articulares la rodilla la mandíbula las ínfisis del pubis y las articulaciones esternoclaviculares por otro lado tenemos dos tipos de tejido cartilaginoso que son el tejido hialino que también es avascular se rodea por pericondrio excepto en la cara articular está compuesto por condrocitos y abundante matriz que contiene colágeno tipo 2 las localizaciones en el adulto es la tráquea los bronquios los cartílagos costales o el cartílago articular y es el que compone el esqueleto del embrión y por último tenemos el cartílago elástico que como los anteriores es avascular este sí está rodeado por pericondrio sus componentes son los condrocitos fibras elásticas y fibras de colágeno tipo 2 al igual que el cartílago hialino y las localizaciones en el adulto son el oído externo la epiglotis o la trompa auditiva en una de sus porciones continuamos con la pregunta 66 dentro del bloque de cardiología una pregunta no muy larga que nos exponen o que nos habla de un paciente de 65 años que acude con dolor ya tenemos el infarto del MIR siempre tiene que haber infartos hay muchos en el MIR pues paciente de 65 años dolor torácico pues se va a infartar no tiene más a partir de aquí el dolor es opresivo lleva 30 minutos de dolor como le toca acude por sus propios medios a urgencias y en el electro tiene que es lo único importante siempre digo dolor torácico veamos busquemos elevaciones del ST en este caso no hay imagen te lo dicen que tiene elevación del segmento ST en 2, 3 y AVF es el mismo electro de la misma pregunta de este año del MIR que preguntaban sobre el sildenafilo y el nitrato en este caso tenemos un síndrome coronario agudo con elevación del ST este paciente hay que tratarlo de manera urgente abriendo la arteria y para abrir la arteria tenemos dos alternativas la angioplastia primaria o la fibrinolisis y tenemos que hacer cualquiera de las dos de elección la angioplastia siempre lo digo cagando leches por tanto la opción 2 es una salvajada la opción 2 es el manejo del escasez es el manejo del sin elevación del ST que es esperar a la troponina para tomar una decisión sabemos que en el escasez la elevación de troponinas te habla de un infarto sin elevación del ST te identifica un subgrupo de pacientes de alto riesgo al que hay que hacerle un cut en 72 horas perfecto pero en el escasez no podemos perder ni un minuto porque se está muriendo el corazón entonces el manejo es urgente y lo sabe todo el mundo la opción 2 es claramente una salvajada que no podemos poner el día del examen con respecto al resto de las opciones es interesante la 1 por primera vez en el Mirca el ticagrelor que es uno de los nuevos antiagregantes que evidentemente tenemos que poner el síndrome coronary se trata con dos antiagregantes el primero siempre es el adiro opción 3 el segundo es el clopi el tica o el prasu en este caso nos han puesto el tica opción 1 la 1 y la 3 son verdaderísimas y luego tenemos la opción 4 que podéis dudar si os sabíais exactamente si el oxígeno no hay que ponerlo siempre o solo a los que estén desaturados la realidad es que las últimas guías se hablan de solo ponerlo a los pacientes desaturados puesto que la hiperoxia se ha asociado en un aumento de radicales libres y probablemente daño oxidativo perfecto esto es una cosa muy 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 específica pero la 2 es tal salvajada que esta pregunta no puede fallarse el día del examen y si se falla te llevas muchísima gente contigo que sí ha acertado continuamos con la pregunta 64 entra dentro de lo que llamamos el bloque puro y duro de cardiología que si tiene alguna ventaja es que bueno puedes inferir que las preguntas van a ir todas de cardio de acuerdo nos ponen en esta pregunta un varón de 72 años que fuma que es EPOC que no tiene cardiopatía cardiopatía conocida y que sufre bruscamente una pérdida de conocimiento mientras estaba viendo la televisión es decir pregunta sobre síncope cuando hablamos de síncope yo siempre digo gafitas de muerte súbita si es un paciente joven que tiene síncope en el caso de los ancianos con síncope la pregunta va a ir casi seguro sobre bradicardias porque es el síntoma principal de cuando el corazón se pone lento entonces aquí es el primer el primer diagnóstico de sospecha o como trabajo yo siempre las preguntas clínicas en pocos segundos el paciente recupera la conciencia es decir parece un síncope cardiogénico boom y rápidamente me recupero al acudir a urgencias está bien se le realiza un electrocardiograma en el que se ve un bloqueo AV de segundo grado movits 2 es decir pregunta típica de bradicardias de la tabla de bradicardias de las indicaciones de bradicardias y de marcapasos en función del tipo de ritmo de base que tengas el bloqueo auriculoventricular de segundo grado se pone marcapasos siempre o solo dependiendo de síntomas si es de tipo 2 o tipo 1 respectivamente ¿qué quiere decir esto? y esto lo sabe casi todo el mundo en el MIR movits 2 marcapasos siempre movits 1 marcapasos si síntomas la pregunta no ofrece dificultad puesto que es un movits 2 que es marcapasos siempre y además tiene síntomas es decir que incluso si fuese un movits 1 tendría indicación clara de poner un marcapasos puesto que el paciente no tiene ninguna causa reversible que pueda explicar un bloqueo AV sincopal por tanto la opción correcta sin ningún género de duda tiene que ser la 2 no necesito más diagnósticos hay que ponerle un marcapasos definitivo y además bastante rápido porque el movits 2 típicamente traduce un bloqueo infragisiano y es un bloqueo de mal pronóstico y este paciente evidentemente si le mandas a casa o haces cualquier otro manejo que no sea un marcapasos estás poniendo en riesgo su vida pregunta muy asequible de cardiología y que yo creo que la mayoría de opositores de CETIO han tenido bien en esta pregunta nos hablan del concepto de dentición retrasada un lactante que no le haya salido ningún diente a los 15 meses de edad se considera dentición retrasada y lo que tenemos que saber porque ya lo habían preguntado previamente en el MIR es que la principal causa de esto es idiopática no se encuentra ninguna patología que produzca ese retraso de la erupción dentaria normalmente les aparece un poquito más tarde sin conllevar ninguna base patológica el resto de opciones tenemos que recalcar que el desarrollo de los dientes no se asocia al desarrollo general al crecimiento del niño y además recordar que la aparición de los dientes se empieza por los incisivos inferiores normalmente empiezan estos dos incisivos inferiores y luego ya aparecen los superiores etcétera pero sobre todo empiezan a aparecer más o menos a los seis meses de edad o a partir de los seis meses de edad los incisivos inferiores esta pregunta es muy interesante porque en forma de caso clínico nos hace repasar la indicación de las terapias de dispositivos en la insuficiencia cardíaca crónica nos plantean un caso clínico muy real de un paciente que tiene un infarto anterior extenso y que el eco de ingreso tiene una febide del 28% con acinesia anterior anterior y anteroseptal extensa el paciente se va de alta del hospital con doble antiagregación con el protector acordado siempre que vaya doble antiagregado tiene que tener el protector y ya se va con bastante tratamiento para la insuficiencia cardíaca visoproladosis intermedias en la filadosis intermedias eplerrenona una furosemida y atorvastatina que tienen que llevar todos los isquémicos entonces todos los pacientes con febitán deprimida después del infarto se tienen que derivar a insuficiencias a unidades de insuficiencia cardíaca donde se va a optimizar al máximo el tratamiento de la disfunción ventricular en este caso se titularon los beta bloqueantes se cambió el YECA por sacubitil balsartán y hoy este señor viene a consultar tres meses después de conseguir las dosis máximas de tratamiento es decir tres meses después del tratamiento médico óptimo y viene en una clase funcional 2 dice que se encuentra bastante bien pero que todavía se fatiga al menos más que antes del infarto en el electro está en ritmo sinusal a 55 por minuto con un QRS de 110 milisegundos y una necrosis anterior del infarto y en el ECO que le hacemos hoy mismo tiene una FEBI del 31% que ha mejorado de forma mínima y nos pide que que tenemos que hacer en este caso poner IVABRADINA no claramente no está en ritmo sinusal podríamos plantearla pero está a menos de 70 por minuto con lo cual no hay que poner IVABRADINA solo ponemos IVABRADINA a los pacientes que están en ritmo sinusal a más de 70 latidos por minuto pese a beta bloqueantes o bien a los que no toleran beta bloqueantes la 2 nos dicen que pongamos un DAI en prevención primaria la 3 nos dicen que pongamos un resincronizador y la 4 nos dicen que pongamos un DAI resincronizador recordad que hay pacientes que van a tener indicación de DAI y de resincro y que no ponemos un aparato aquí y otro aquí el mismo dispositivo va a tener función de DAI y de resincronizador los criterios para poner un DAI en insuficiencia cardíaca crónica independientemente de la causa sea isquémico o no isquémico es que a los 3 meses de tratamiento médico óptimo el paciente esté en clase funcional 2 o 3 no en clase 4 y tenga una FEBI de menos del 35% en este caso en clase 2 FEBI del 31 tiene indicación de DAI recuerda que los DAI son mucho más eficientes en cardiopatía isquémica que no isquémica por otro lado las indicaciones de resincro en este tipo de pacientes es que a los 3 meses de tratamiento médico óptimo tengan FEBI de menos del 35% clase funcional 2-4 aquí nos podríamos plantear hasta clase 4 y muy importante que tenga un QRS superior a 130 milisegundos un QRS ancho bastante ancho recuerda que lo que define el QRS ancho es que sea mayor a 120 milisegundos pero para poner un resincro tiene que ser mayor a 130 y en nuestro caso no cumple los criterios de amplitud de QRS por lo tanto este paciente lo que tendríamos que hacer es poner un DAI en prevención primaria la opción 2 pregunta clásica sobre cáncer de mama que también tratamos muchísimo nos fijamos en la edad 32 años es decir una paciente premenopáusica ¿de acuerdo? ojo en líneas generales o nos lo ponen francamente que es premenopáusica o nos pone una mujer joven ¿vale? por lo tanto dato importante se realiza una cirugía conservadora por un carcinoma de mama por lo tanto cirugía conservadora saco una flecha y pongo radioterapia por lo tanto daremos radioterapia no nos dicen nada de centinela pero resulta que ya hay afectación ganglionar por lo tanto se realiza una linfadenectomía 8 ganglios positivos vamos a pensar si una paciente tiene cirugía conservadora radioterapia afectación ganglionar radioterapia sobre la axila también si tienes una mujer joven con afectación ganglionar sin saber nada mucho tal ¿le darías quimioterapia? hay 8 ganglios afectados por lo tanto quimioterapia también nos fijamos en los receptores de estrógenos positivos por lo tanto si tiene receptores de estrógenos positivos recuerda que son los tumores más frecuentes en general de mejor pronóstico ¿de acuerdo? y respondiendo a la hormonoterapia ¿qué hormonoterapia le doy? me fijo en la edad 32 años premenopáusica le pondré tamoxifeno ¿de acuerdo? recuerda que tamoxifeno en premenopáusicas inhibidores de la aromatasa en postmenopáusicas también quiero que recuerdes que en caso de que sea necesario el tratamiento hormonal como es en este caso se debe administrar después de finalizar la quimioterapia porque aumenta la toxicidad de los fármacos y no se debe administrar de manera concomitante la quimio junto con la hormonoterapia ¿de acuerdo? sin embargo el tamoxifeno o el letrozol o los inhibidores de la aromatasa si se pueden administrar junto con la radioterapia aquí nos presentan a un paciente con un derrame pleural exudado cociente de proteínas de 0,7 también exudado por por la LDH con predominio de linfocitos y un ADA normal la citología del líquido pleural y los cultivos han sido negativos y nos preguntan cuál es la exploración que habría que hacer a continuación para llegar al diagnóstico etiológico de este derrame pleural si os recordáis el proceso diagnóstico los exudados de etiología desconocida depende de cuál sea la sospecha de tuberculosis si la sospecha de tuberculosis es elevada hay que hacer una biopsia pleural cerrada si la sospecha de tuberculosis no es elevada hay que hacer una toracoscopia en este caso en este caso concreto el ADA es normal por lo tanto la sospecha de tuberculosis no es elevada y por lo tanto la respuesta correcta es que hay que hacer una toracoscopia para hacer una biopsia pleural por toracoscopia 6 esta pregunta es de manejo del nódulo pulmonar solitario nos presentan a un paciente fumador activo asintomático que se descubre un nódulo pulmonar solitario de 3 centímetros en el segmento 7 derecho que es el segmento basal paracardíaco y nos preguntan cuál sería la actitud correcta el manejo del nódulo pulmonar solitario se basa si recordáis el esquema que tenéis en el manual que es el que os pongo aquí se basa en estimar la probabilidad de malignidad del nódulo la probabilidad de malignidad de este nódulo es evidentemente alta es elevada porque es un paciente fumador activo y tiene 50 años y es un tamaño considerable todo nódulo mayor de 2 centímetros la probabilidad de malignidad es elevada por lo tanto probabilidad de malignidad elevada podríamos optar por una cirugía haciendo previamente una PET y una broncoscopia que hay que hacerla siempre antes de cirugía de un nódulo pulmonar o podríamos optar por ir primero a un estudio diagnóstico como una broncoscopia con biopsia transbronquial o una punción biopsia transtorácica aún serían serían correctas ambas aproximaciones en este caso hemos optado por dar por correcta la broncoscopia con biopsia transbronquial por la localización del nódulo es un nódulo que está en el segmento basal paracardíaco es decir está al lado del corazón muy central por lo tanto y llegar ahí con una punción biopsia transtorácica se puede hacer se puede intentar pero es más difícil que llegar con una biopsia transbronquial mediante broncoscopia si alguno de vosotros ha contestado la respuesta 4 toracotomía diagnóstico terapéutica no es tampoco incorrecta es decir ese planteamiento es también válido tal como veis en el esquema ir a una cirugía pasa que antes de la cirugía hay que hacer siempre una broncoscopia necesariamente y una PET pero lo que nos interesa ahora hay que hacer una broncoscopia ya que le hacemos una broncoscopia parece razonable hacer una biopsia transbronquial para intentar diagnosticarlo por eso hemos dado por respuesta correcta la número 2 fijaos chicos esta pregunta sobre tóxicos está muy de moda la determinación de los tóxicos puede ser en orina como las benzos los barbitúdicos el cannabis la cocaína opiáceos antidepresivos tricíclicos y anfetas también puede ser en suero que es la mayoría de ellas como litio etanol dioxina paracetamol el metanol etcétera vale o metanoles pesados vale y esto se trata de una pregunta típica que requiere conocer los antídotos de las intoxicaciones agudas más frecuentes en la urgencia vale la respuesta correcta sería la metahemoglobina azul de metileno vale y algunos de los antídotos que nos deben de sonar serían el paracetamol la enacetilcisteína de la digoxina los anticuerpos antidigital de los insecticidas y carbamantos órganos fosforados o órganos fosforados la atropina de los neurolépticos antihistamínicos antieméticos el biperideno de la metahemoglobina el azul de metileno del davigatrán el hidarucizumab acordaros del hierro la desferroxamina de la heparina el sulfato de protamina de metales pesados el dimercaprol de los cumarínicos la fitomenadiona del metanol el etanol de los betabloqueantes el glucagón de los anticolinérgicos la fisostigmina de los calcioantagonistas el glucagón de las benzos el flumacenilo de los fármacos muy liposolubles la emulsión lipídica de los opiáceos la analoxona y de la hipertermia maligna el dantroleno esos serían los que os tienen que sonar así a modo de repaso bueno si hemos hecho un test de Xilin habremos repuesto los depósitos de B12 vía intramúscula y luego habremos administrado B12 vía oral marcada junto en este caso con enzimas pancreáticos si así se corrige está claro que la causa de la malabsorción de vitamina B12 es que la tripsina no está siendo capaz de separar la B12 de la proteína transportadora de cobalabina para permitir la unión al factor intrínseco por lo tanto la causa es una insuficiencia pancreática habría que ver por qué el páncreas de ese paciente no está produciendo tripsina de manera adecuada por lo tanto la opción correcta es la opción 2 tenemos que la anatomía profunda del cerebro es una anatomía así que es dura tenemos relación tenemos por un lado el sistema límbico que se encarga de emociones memoria regulación del comportamiento y por otro lado tenemos el sistema de los ganglios de la base que se encarga de la regulación motora y hay algo que los conecta ¿cuál es esta estructura? esta estructura es el núcleo acúmbens es importante que lo recuerdes tanto el globo parido como el putamen son estructuras de los ganglios de la base estructuras que se encargan de la regulación del movimiento y la sustancia la sustancia denominada perdón es una zona que se encuentra debajo del cuerpo estriado se encarga sobre todo de producir acetilcolina está relacionada con el Alzheimer pero no tiene mucha relación con lo que nos preguntan así que recuerda el acúmbens relaciona límbico con ganglios de la base fijaos esta pregunta tiene una enseñanza o sea está muy claro que es una demencia por cuerpos de Lewy eso si habéis dado neuro lo sabéis sobradamente y si no cuando la deis lo vais a tener suficientemente claro pero la enseñanza es que esta pregunta no está puesta seguramente por un neurólogo porque si no sería demasiado fácil demasiado evidente esta pregunta está en el bloque de geriatría y está puesta por un geriatra por eso cuando un especialista pone preguntas de otra especialidad distinta a lo mejor se nota por eso porque no se complica demasiado con el enunciado de la pregunta porque considera que algo que tampoco se ha preguntado mucho antes en su especialidad claro pero no sabe que en neurología lo han preguntado muchas veces antes es una demencia por cuerpos de Lewy antes de que terminemos de contestar esta pregunta tengo que deciros que es una pregunta que desde un punto de vista estrictamente neurológico o neuroquirúrgico es errónea miréis las guías que miréis por eso os digo que aunque el ministerio no la haya dado como falsa en el momento que estudiéis y reviséis guías veréis que hay dos opciones primero vamos a fijarnos un poquito en cómo desglosar la pregunta nos enfrentamos a un paciente de 48 años con una hemorragia subaracnoidea que a los 10 días el paciente sufre una complicación y es que vuelve a caer el nivel de conciencia y además desarrolla en mi parecia fijaos de manera que la pregunta va sobre el manejo de las complicaciones neurológicas de la hemorragia subaracnoidea pues fijaos desde un punto de vista neutro recordad que cuando un paciente de una hemorragia subaracnoidea sufre alguna complicación que clínicamente todas son iguales es disminución del nivel de conciencia os he dicho que hay que fijarse siempre ¿vale? en el momento en el que ocurre ¿vale? porque es el que nos va a dar la pista en las primeras 24 horas lo que vamos a tener es una sospecha de hidrocefalia ¿vale? en las primeras 72 horas es un resangrado y en torno al séptimo día vasoespasmo como veis lo que tiene mi paciente ha ocurrido al décimo día en este caso lo que nos va a contar prácticamente es un vasoespasmo fijaos ¿qué tenemos que recordar del vasoespasmo? ¿vale? pues muy bien pico de incidencia a la semana como pone la opción 1 pues entre el 4 y el 14 día me parece un pico un rango razonable además cuando ocurre este deterioro tú no puedes asegurar 100% que hay un vasoespasmo con lo cual la opción 4 también parece sensata aunque lo más probable es un vasoespasmo hazlo en escáner ¿vale? no vaya a ser que haya hecho un resangrado o haya hecho cualquier otra complicación asociada una vez que tenemos esas dos cosas ¿qué más cosas tenemos que saber del vasoespasmo? recuerda que la probabilidad de vasoespasmo se relaciona con la cantidad de sangre inicial ¿vale? hay una escala de Fischer que lo explica por eso os comentamos que la opción 2 es falsa ¿vale? la el riesgo de resangrado no depende de la cuantía del sangrado inicial ¿vale? la cuantía del sangrado inicial va a relativizar la probabilidad de de vasoespasmo más cositas que tenemos que saber el vasoespasmo se trata con profilaxis desde el principio ¿vale? en este caso el limodipino un calcio antagonista se pone desde el principio para evitar que ocurra pero aún así puede ocurrir y en ese caso lo que se trata es con la triple H ¿vale? hay que abrir ese vaso como sea y lo que se hace triple H que es hipertensión hemodilución e hiperbolemia por eso la opción 3 es totalmente falsa ¿vale? nunca 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 hay que restringir de forma hídrica hay que usar restricción hídrica para el tratamiento de estos pacientes porque pone que está a riesgo de hiponatremia cuidado el paciente ahora mismo tiene su vasoespasmo hay que tratarlo esa triple H hiperbolemia ¿vale? si desarrollar hiponatremia que no sabemos ni que la tenga ¿vale? el tratamiento es con suero hipertónico pero no habría que en ningún momento plantearnos la opción de un tratamiento con restricción hídrica porque vamos a empeorar el caso entonces como veis hay dos opciones que son totalmente erróneas tanto la 2 porque el resangrado no tiene nada que ver con la cantidad de sangre inicial y la 3 porque en el caso de producirse la hiponatremia la restricción hídrica en estos pacientes no se usa nunca aquí en esta pregunta básicamente lo que nos escriben es un paciente con un cuadro compatible con endocarditis aguda desde hace una semana sin antecedentes de interés con esplomegalia y lesiones puntiformes dolorosas en el pulpejo de los dedos es decir lesiones de Osler perdón sí nódulos de Osler quiero decir que desarrolla un cuadro brusco de insuficiencia cardíaca y digo insuficiencia cardíaca porque además de hipotensión taquicardia disnea de saturación tiene crepitantes bilaterales hay que descartar por tanto una insuficiencia valvular aguda que pudiera justificar el que un paciente con fiebre sin foco desde hace una semana de forma súbita comience con un cuadro de shock cardiogénico o de demagude de pulmón si tiene una rotura valvular la indicación es quirúrgica hay que realizar cirugía urgente de que la respuesta correcta sea la número 3 más allá de sacar hemocultivos y de hacer una placa de toras el ecocardiograma es fundamental porque de su resultado puede depender el tratamiento si confirmamos nuestra sospecha de que se le ha roto una válvula como consecuencia de la endocarditis habrá que intervenir urgentemente a nuestro paciente en esta pregunta nos dicen que en cual de las siguientes patologías está aumentada la compliance recordar que la compliance es lo mismo que distensibilidad pulmonar y la distensibilidad pulmonar va a aumentar si yo destruyo esas fibras elásticas que hacen que el pulmón siempre esté colapsado en que enfermedad yo destruyo esas fibras elásticas en el enfisema vale de hecho obviamente en el enfisema todos sabemos que el tórax está ahí lleno de bullas de aire está pletórico está demasiado de hecho sobredistendido vamos con la siguiente pregunta paciente de 32 años con diagnóstico carcinoma microcítico de pulmón con metástasis ganglionares hepáticas y óseas encamado todo el día en tratamiento sintomático con morfina y de exametasona que empieza con agitación psicomotriz progresiva que no responde a la administración de dos ampollas de aloperidón se realiza analítica que evidencia anatremia 95 señale cual de las siguientes actitudes terapéuticas le parece más adecuada muy bien la opción que debía saber marcada es la opción número 2 que dice continuar con perdón sedación comidazolam por vía subcutánea por agitación como evento terminal es decir este paciente es un paciente que está terminal con un carcinoma microcítico el peor de pulmón con metas en todas partes es decir sería un grado 4 y ya empieza con el síndrome confusional tan característico de estos pacientes terminales no responde no responde ni siquiera al aloperidón al antipsicótico que es el principal tratamiento del síndrome confusional os acordáis una ampolla intramuscular de un antipsicótico como es al aloperidón o la lipiplazol vale también le han dado tratamiento con morfina y dexametasona y nada tampoco mejora en sus síntomas pues supongo que el dolor no entonces es un paciente claramente terminal en este paciente claramente terminal le descubrimos que tiene una hiponatremia vale una hiponatremia además severa porque es de 95 vale entonces la respuesta que todos vamos a aquí a remarcar es la de corregir una hiponatremia severa pero esa pregunta sería de endocrino no de paliativos no de bioética entonces la opción que quieren que marques es la opción 2 que le propongas a este paciente una sedación con midazolam por vía subcutánea por agitación como evento terminal es decir que le propongas al paciente si está consciente que en principio usted está consciente y a la familia vale llevar a cabo una sedación paliativa es decir limitación del esfuerzo terapéutico medidas de confort no un tratamiento agresivo de corrección de hiponatremia o de lo que sea vale porque eso sería encarnizamiento terapéutico por tanto la respuesta que debías haber marcado sería la opción número 2 el resto de opciones son vamos la 3 y la 4 son claramente de tratamiento de anatremia y la 1 es te está mandando meter más antipsicóticos vale para ver si responde a su síndrome confusional agudo pero vamos que ya llevan dos ampollas vale más de 3 en una noche en 24 horas no solemos poner mujer de 53 años de edad sin antecedentes de interés que acude a urgencia motivo de consulta principal por edema cuenta que le han aparecido hace un mes asocia orinas espumosas a la exploración vemos una presión arterial de 105-60 y lo más importante los edemas con fobia hasta raíz de miembros en la analítica creatinina de 08 urea de 34 sodio y potasio normales colesterol y triglicéridos elevados y un hemograma que parece normal vamos a la orina destaca la presencia de cuerpos en cruz de malta proteinuria de 3 cruces que ya sabéis que cuando en el MIR nos ponen proteinuria de 3 cruces quieren decir mucha proteinuria no es un método adecuado para cuantificar la proteinuria no es un método cuantitativo pero a veces lo han utilizado en las preguntas del MIR para decir mucha proteinuria incluso rango necrótico y por último microhematuria con 10-15 matíes campos vale nos piden la falsa englobemos a la paciente que tiene síndromicamente esta paciente tiene mucha proteinuria digamos proteinuria en rango nefrótico junto con edema importante hiperlipemia esto junto se llama síndrome nefrótico en el que tengo tanta pérdida de proteína que me quedo sin albúmina y eso hace que pierda presión oncótica se libere agua a los pacientes fiscales y por tanto tenga mucho edema esto se acompaña de hiperlipemia porque las lipoproteínas que son muy grandes son las proteínas más grandes son las que menos se pierden por orina y luego además se puede este síndrome nefrótico acompañar de algunas otras cosas como es por ejemplo una tendencia procoagulante aquí ya tenemos por tanto la primera pregunta que sí que es verdadera que es la última así que no la podemos marcar cuando a este síndrome nefrótico completo se le añade algún otro dato que no es típico del síndrome nefrótico como la microhematuria que tiene esta paciente entonces hablamos de síndrome nefrótico impuro así que la respuesta número uno también es verdadera y no la debemos marcar bien el síndrome nefrótico en el adulto por definición se biopsia hay que conocer que el síndrome nefrótico en el adulto más frecuente es la nefropatía membranosa y esto es así pero aunque sepamos eso hay otras posibles glomerulonefritis y otras enfermedades sistémicas que dan síndrome nefrótico en el adulto y no nos podemos quedar tranquilos así que por definición el síndrome nefrótico en el adulto se biopsia por tanto la respuesta número dos también es verdadera es muy probable que la paciente precise una biopsia rana bien y la última que nos queda es la respuesta número tres es probable que presente proliferación extracapilar ¿por qué estoy segura de que la que tengo que marcar es esta de que esta es falsa? hay que recordar que la proliferación de las células principales del riñón de las células epiteliales que sería la proliferación extracapilar que son las semilunas pero también si nos preguntaran de la proliferación de células endocapilares proliferación endocapilar en esos casos el síndrome que se genera es un síndrome nefrítico muy importante con insuficiencia renal porque estas proliferaciones evitan el filtrado glomerular así que veríamos un fracaso renal agudo y aquí la paciente tiene un filtrado glomerular conservado así que estoy segura de que esta es la falsa y por tanto la que tengo que marcar como respuesta en este caso tenemos el típico caso de una rotura prematura de membranas en el entorno pretérmino rotura prematura es porque la paciente rompe la bolsa antes de desencadenarse el parto recuerda que el parto generalmente lo que va haciendo es que el cuello viene de posterior hacia anterior se va centrando luego se va borrando y luego se va dilatando de acuerdo son un poco los movimientos que hace el cuello se va centrando luego se va borrando se va cortando y luego se va abriendo ¿vale? en este caso es una paciente que no tiene dinámica uterina por tanto no le tendremos que poner tocolíticos pero efectivamente se confirma una rotura prematura de membranas ¿vale? por tanto en las pacientes con rotura prematura de membranas pretérmino lo importante es poner antibióticos desde el ingreso ¿de acuerdo? generalmente se ponen durante una semana ¿vale? para prevenir ese riesgo infeccioso se ponen corticoides para madurar el pulmón por debajo de las 34.6 semanas y en este caso como no tiene contracciones no pondremos tocolíticos ¿cuándo pondríamos contracción? ¿cuándo pondríamos tocolíticos? cuando además imagínate el típico caso que te dijeran viene por pérdida de líquido dolor abdominal que se objetiva con contracciones por tanto tenemos que hacer frente a esas contracciones las frenaríamos para que actuaran los corticoides y luego le pondríamos un antibiótico por ese riesgo infeccioso por tanto en la rotura prematura de membranas fíjate si tiene dinámica uterina o no la tiene para asociar tocolisis o no en general en este caso insisto corticoides para la moderación pulmonar y antibióticos generalmente durante una semana recuerda que como estamos en el entorno pretérmino para ver si hacemos profilaxis antibiótica intraparto es decir imagínate esta mujer viene con 30 semanas le hacemos un exudado vagino rectal y ya insisto le ponemos antibiótico ¿vale? imagínate que aguanta un par de semanas o tres y a las 33 se pone de parto bueno pues ese exudado que le hemos hecho al ingreso nos va a permitir valorar si cuando se desencadena el parto franco le tenemos que poner hacer profilaxis antibiótica intraparto para el momento del parto ¿de acuerdo? que fue negativo el exudado cuando se lo hicimos al ingreso a las 30 semanas pues no hacemos profilaxis intraparto que fue positivo al ingreso pues si ahora está de 33 por ejemplo le pondremos antibiótico ¿de acuerdo? bien nos volvemos a enfrentar a una pregunta sobre las infecciones ¿vale? infecciones de tracto urinal recordad que son los temas más preguntados en el MIR de hecho de los más importantes de nuestra asignatura junto con la próstata quizá y nos volvemos a encontrar con una pregunta sobre las embarazadas ¿bien? vamos a intentar aclararlo un poquito todo dejarlo un poquito más no sé cómo deciros un poquito más orientado para que no fallemos nunca una posible pregunta sobre infecciones en las embarazadas en las embarazadas evidentemente podemos tener cistitis y en las embarazadas evidentemente podemos tener pielonefritis eso no cambia ¿vale? el tema es el siguiente cuando nos encontramos en una infección una cistitis en una embarazada ¿bien? debemos recordar que el concepto de cistitis no complicada incluía que debíamos estar ante una infección de tracto urinario baja es decir una cistitis en una mujer sana no embarazada ¿vale? bien cistitis mujer sana no embarazada bien en este caso por tanto embarazada excluiría que fuese no complicada la no complicada es recordar tratamiento de hasta 6 días normalmente tratamientos de 1 o 3 días bien la excepción ocurre que a pesar de ser embarazada si nos encontramos ante un primer episodio ¿vale? el primer episodio de cistitis en una embarazada ¿bien? lo vamos a tratar como no complicada es por un tema de utilización de antibióticos ¿vale? es decir aunque sea complicada por definición en un primer episodio lo usaremos como tenemos una pauta corta ¿bien? la siguiente serían ya largas pero si se repetiesen los episodios pero en la primera corta bien segundo dato los antibióticos los antibióticos que podemos utilizar en las embarazadas sabemos que son muy limitados son las betalactámicos ¿vale? son la fosfomicina y son la nitrofurantoína ¿vale? esos son los que utilizaremos sabemos que hay otros como las sulfamidas que si no se utilizan en el tercer trimestre de embarazo podríamos llegar a utilizarlo porque produce en el terreno pero bueno siempre va a haber en el MIR alguna de esas opciones ¿bien? y tercera opción una tercera cosa importante recordar que las bacteriurias asintomáticas ¿vale? el concepto de bacteriurias asintomáticas dos cultivos positivos para el mismo germen normalmente separados una semana sin clínica en el caso de las embarazadas y de los hombres con un solo cultivo en ausencia de clínica lo consideraremos bacteriuria asintomática ¿vale? bien y por supuesto el tratamiento de una bacteriuria asintomática en una embarazada será en un primer episodio una pauta corta igual que si fuese una infección es decir las bacteriurias asintomáticas al final lo que hacemos es tratarlas en los casos en los que sabemos embarazadas inmunodeprimidos infecciones por prótesis y previo a cirugía como si fuese una infección en real en ese grupo de pacientes pero en este caso como es una embarazada y fuese un primer episodio no nos dicen que sea otro en esta pregunta lo que utilizaremos será una pauta de tratamiento indicada ¿vale? bueno siempre que nos dan en el MIR una autoinmunidad acordaos que me pueden estar preguntando otra enfermedad autoinmune porque hay unos cuadros clínicos que se denominan síndromes pluriglandulares autoinmunes que asocian varias autoinmunidades ¿qué autoinmunidades me dan aquí? pues me dicen que es un paciente con diabetes tipo 1 que además presenta un hipotirismo subclínico y las causas de hipotirismo subclínico son las mismas que las de hipotirismo primario es decir causa más frecuente de hipotirismo subclínico autoinmunidad ¿vale? por lo tanto ya tenemos dos autoinmunidades y si os fijáis en la pregunta lo que te hace es narrarte una insuficiencia suprarrenal primaria el paciente va a las urgencias tiene náuseas vómitos tiene dolor abdominal es una clínica típica de la crisis adrenal tiene un cuadro progresivo de varios meses de evolución de malestar general junto con astenia cuando os pongan esta palabra en el MIR astenia por lo menos en la parte de endocrino relacionarla con el tema de la insuficiencia suprarrenal astenia anorexia pérdida de peso y en la analítica fijaos que presenta una hipoglucemia presenta una hiponatremia una hiperpotasemia y una acidosis metabolita por lo tanto es un paciente que me están contando una insuficiencia suprarrenal primaria en el contexto de una diabetes tipo 1 y de una posible un hipotiroismo subclínico autoinmune luego parece que le faltan dos hormonas porque bueno le faltan tres la insulina estará con su insulina le faltan las hormonas tiroideas le falta el cortisol ¿cuál pondríamos la última? pues lo que pondríamos sería la hormona tiroidea porque si ponemos la hormona tiroidea para tratar ese poquito de hipotiroismo subclínico que tiene el paciente y no tratamos el cortisol pues desencadenaremos todavía más esa crisis adrenal que tiene el paciente respuesta correcta la número 2 pregunta complicada debido a la interpretación difusa muchas veces que tiene esa encia de incidencia cuando hablamos de prevalencia cuando hablamos de incidencia pues todos tenéis muy claro cuál es la interpretación y es que esa interpretación pues la prevalencia total o proporción de la gente que está enferma en un momento determinado del tiempo en una población incidencia riesgo de enfermar a lo largo o en un periodo de tiempo determinado en cambio con la densidad de incidencia es un poco una medida un poco más complicada de entender esa densidad de incidencia al final es una medida de velocidad una medida de velocidad y siempre nos la van a dar en casos por cada x personas año ¿vale? lo primero es que ese tantas personas año puede tener muchas interpretaciones es decir pueden ser 31 casos por cada mil personas año teniendo en cuenta que yo voy a seguir a mil personas durante un año o por ejemplo a 500 personas durante dos años 500 personas por dos mil ¿vale? de hecho la primera dice si seguimos a mil personas con hipertensión arterial durante un año se producirán unos 31 ictus aproximadamente ¿correcto? seguimos a mil personas durante un año mil personas año unos 31 ictus seguimos a 100 personas con hipertensión arterial durante 10 años se producirán unos 31 ictus exactamente lo mismo 100 por 10 mil años de seguimiento 31 ictus si seguimos a mil personas con hipertensión arterial durante un año 31 pacientes desarrollarán un ictus esta es la falsa ¿por qué? porque en este caso hipertensión e ictus no es una enfermedad que se pueda dar en una única ocasión es decir un paciente puede tener un ictus y a los 6 meses volver a tener otro ictus por tanto no implica que 31 pacientes desarrollen un ictus sino que habrá 31 eventos de ictus ¿vale? habrá 31 eventos lo lógico bueno lo más intuitivo es que sean 31 pacientes distintos pero no tiene por qué ni mucho menos de hecho pues podría ocurrir que un paciente tenga dos ictus en el mismo año ¿vale? por tanto lo que tendremos serán 31 eventos no 31 pacientes ¿vale? pregunta compleja y exactamente la opción 4 pues muy bien ¿vale? porque cada mil personas si hayas durante un año se producirá expuestas si hayas durante un año se producirá unos 31 eventos de esta pregunta por tanto respuesta 3 incorrecta respuesta 3 falsa ¿cuál es la falsa? es la T3 la que es responsable de la acción en los tejidos no la T4 la falsa es la opción número 4 ¿vale? sí que es cierto que la peroxidasa es la enzima fundamental en la organificación la 2 que la T3 posee una potencia metabólica tres veces superior a la T4 y es la que tiene acción en los tejidos y que el tiroides adulto pesa de 15 a 20 gramos ¿vale? acordaos de la peroxidasa que era la enzima más importante en la síntesis de hormonas tiroideas y porque era la fundamental en la organificación para formar T3 y T4 bien tenemos otra pregunta sobre demencia la pregunta 7 nos preguntan también cuál es la etiología de demencia más probable en este caso y nos hablan de un varón que presenta un deterioro cognitivo tiene también un síndrome rígido cinético con temblor con bradicinesia y que es progresivo con un curso progresivo además asocia alucinaciones visuales y empeoramiento con antipsicótico con el aloperidol por tanto ¿cuál es el diagnóstico más probable? la respuesta A la podemos descartar porque no hay alteración temporal con asfasia ni aunque sí hay alteración bueno aunque tampoco nos hablan de alteración comportamental que sería importante de desinhibición la respuesta C la podemos descartar también porque ya sabéis habría un inicio brusco habría factores griego vascular ictus previos otros hallazgos en el tach craneal que sugieran causas isquémicas y la respuesta D la podemos descartar porque bueno la enfermedad de Alzheimer en los estadios iniciales no va a asociar clínica parkinsoniana no va a empeorar tampoco suele empeorar con aloperidol y lo que menos tiene son alucinaciones visuales la respuesta correcta es la demencia por cuerpos de Levy la respuesta B porque además es congruente con toda la clínica que se presenta en este caso bueno ya sabéis que cuando los nutrientes llegan al duodeno se produce un estímulo una producción duodenal de la colecistoquinina que va a estimular la contracción de la vesícula para que los ácidos biliares lleguen al intestino al duodeno y se pueda hacer la digestión de las grasas esos ácidos biliares luego a lo largo del tránsito intestinal son desconjugados por la flora bacteriana y así pueden ser reabsorbidos a nivel de hilo en terminal ir por la porta al hígado volver a ser reconjugados y reutilizarse así que la que se encarga de esta desconjugación de los ácidos biliares es la flora bacteriana intestinal es la opción 4 la lipasa es una enzima proteínico pancreático la enterocinasa se encarga de la activación del tripsinógeno a tripsina y la tripsina activa el resto de enzimas proteolíticos pero ninguno de esas tres opciones va a deconjugar los ácidos biliares el caso que nos plantean es el de un enfermo de 60 años con una posible policitemia vera incremento de la masa electrocitaria más esplenomegal y esto es lo que me hace pensar en la policitemia vera que además tiene complicaciones trombóticas típicas nos preguntan ¿qué tratamiento elegiríamos como el más indicado? pues en este caso hay que hacer el tratamiento básico de la policitemia vera con las sangrías y los antiagregantes y habrá que somarle hidroxiurea por las complicaciones trombóticas que presentan por lo tanto la opción número 4 es la opción correcta en este caso bueno pregunta que nos dice que eres el anestesista de un hospital comarcal y que te llaman de urgencias para intubar a un paciente que parece que has ingerido un cáustico al llegar a urgencias el paciente está taquicárdico taquimnéico desaturado sudoroso y con bajo nivel de conciencia y en labios y mucosas se aprecian estigmas de quemaduras ¿cuál es el mejor manejo de la vía aérea? bueno pues las opciones que nos dan es preoxigenar e inducción de secuencia rápida con laringoscopia la segunda es lo mismo pero con un videolaringoscopio y la cuarta nos dicen que ninguna es correcta ¿cuál es la opción 3? pues la opción 3 yo creo que es la correcta tenemos un paciente que ha ingerido cáusticos cuando tenemos una ingesta de cáusticos y ya tenemos en la boca estigmas de quemaduras podemos tener muchísima inflamación y es un paciente que muy probablemente tenga una vía aérea muy difícil así que es mejor no complicarse en estos casos y lo que tendremos que hacer será una cricotiroidotomía percutánea manteniendo al paciente en hospital en ventilación espontánea y trasladarle al hospital de referencia la opción correcta en este caso va a ser la 3 bueno pues en esta pregunta nos hablan de un paciente joven que aparece una tumoración o tumefacción submandibular tras las comidas esta clínica es típica de la cialolitiasis además en la pregunta nos dicen que en la palpación bimanual somos capaces de notar una protrusión en la zona de la glándula submandibular dolorosa a la palpación y que cuando el paciente saca la lengua vemos una tumoración dura de 3 milímetros esto que palpamos y que vemos en la exploración habría que pensar que es el cálculo y por la localización que nos dicen que sería esta de aquí submandibular estaríamos hablando de la glándula submaxilar que a su vez es la glándula salivar en la que más frecuentemente aparecen estos cálculos por tanto la opción cierta sería la opción 4 el tratamiento es fundamentalmente médico pero si el cálculo no se extruye espontáneamente tendremos que intervenir quirúrgicamente para extruerla incluso valora su maxileptomía en caliente es decir que estos pacientes el tratamiento inicial pues suele ser sintomático con espasmolíticos antiinflamatorios y en algunas ocasiones antibióticos para que esa saliva que se queda ahí retenida pues no se sobre infecte normalmente estos cálculos se solucionan solos pero en aquellos pacientes o bien que el cálculo no se resuelva de manera espontánea o bien que el paciente tenga sialoliteasis de repetición pues podría estar indicada o bien la extracción endobucal del cálculo o la sialoendoscopia y en aquellos pacientes en la que la sialoendoscopia no estuviese indicada sobre todo cálculos mayores de 4 milímetros estaría indicada la extirpación de la glándula salivar entera una submaxileptomía el resto de opciones son falsas la 1 nos habla del conducto de esténon cuando la glándula es un maxilar sería el conducto de Barton la 2 nos dice que uno de los síntomas más típicos es el síndrome de Hertford bueno pues esto no es cierto y si le hubiera ocurrido en la región parotidia probablemente sería por un cálculo y esto tampoco es cierto pregunta de nivel compleja digamos dentro del espectro de la hipertensión arterial y preguntan directamente qué fármacos han demostrado disminuir la morbi mortalidad cardiovascular como endpoint combinado de mortalidad y eventos cardiovasculares pero fijaos cómo está reactada la pregunta es una pregunta muy mala idea y que si la veis alguna vez algo así os tiene que hacer pensar en algo tremendamente específico porque no dice en cualquier sujeto dice en pacientes hipertensos mayores de 55 con antecedentes de hipersidios cardiovasculares o diabetes es decir no hay nadie que pueda pretender en el examen MIR que os sepáis en esta suma de cuatro condicionantes que es hipertenso mayores de 55 y con antecedentes de eventos cardiovasculares o diabéticos cuáles son los fármacos que han demostrado mejorar la morbi mortalidad nosotros sabemos que clásicamente los fármacos que demostraron disminuir la mortalidad eran los beta bloqueantes y las teacidas eso es muy muy clásico pero lo que tenemos muy claro es que el tratamiento de la hipertensión arterial a día de hoy porque todos los fármacos disminuyen la mortalidad otra cosa es que no siempre podamos compararlos con placebo todos estos fármacos se ponen en función del perfil que tiene el paciente y dentro del perfil que tiene el paciente elegimos el grupo farmacológico que le tiene que tocar y en este caso el paciente tiene un antecedente que inunda o ocupa toda la hipertensión que tiene este paciente es decir que estos pacientes principalmente son hipertensos y diabéticos y en todos los pacientes hipertensos y diabéticos en todos los fármacos de primera línea los fármacos de primera elección en guías europeas y en guías americanas con un nivel máximo de recomendación son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o ARA2 los IECAS o los ARA2 son los fármacos que hay que poner en todo paciente hipertenso diabético en todo paciente con insuficiencia cardíaca hipertensión arterial y diabetes en todo paciente con un infarto diabetes y hipertensión arterial siempre tenemos que poner de primera elección IECAS o ARA2 insisto y es la opción correcta insisto que diciendo esto y es la manera de acertar la pregunta es una vergüenza que os pregunten los criterios específicos de un ensayo clínico que eran los criterios de inclusión de pacientes mayores de 50 es decir yo no puedo nadie se puede saber si era mayor de 55 mayor de 77 porque hay 130 ensayos clínicos históricos en hipertensión arterial dicho lo cual hay que más o menos saber ser capaz de identificar y por aquí suelen preguntar además igual que otro año caerá la hipertrofia de próstata y tendremos que poner que es un alfa bloqueante o caerá un paciente con hipotensión ortostática y tendremos que evitar el alfa bloqueante o caerá un paciente que sea EPOC y tendremos que evitar el beta bloqueante o caerá un infarto que tenga un paciente que tenga angina estable y que entonces habrá que poner el beta bloqueante porque es el antianginoso en lugar del IECA pues en este caso nos ha caído el diabético y en el diabético hay que poner IECA si era 2 insisto pregunta de nivel complejo porque está preguntando por criterios de inclusión de un ensayo clínico tenemos que ser capaces de leer por donde va la pregunta y llegar a lo que sabemos a lo que tenemos muy claro que es hipertensión y diabetes y EECA sobre la 2 opción 3 correcta bien en esta pregunta es una pregunta un tanto complicada muy de especialista o muy de super especialista en reproducción asistida por tanto tampoco te preocupes mucho si no has conseguido llegar al resultado final te lo explico en este caso es una paciente que nos consulta una pareja que nos consulta por esterilidad y fíjate en la edad recuerda que por encima de los 35 años la reserva folicular se reduce mucho y sobre todo por encima de los 38 años tenemos que ir directos hacia el tratamiento más efectivo solo con eso nos podríamos decantar por un ciclo de fecundación in vitro donación de ovocitos u ovocitos propios ahí nos fijamos en la hormona antimuleriana para que recuerdes antimuleriana normal buena reserva ovárica antimuleriana baja baja reserva ovárica ¿de acuerdo? en este caso como tiene una antimuleriana dentro del rango normal podríamos utilizar sus ovocitos repito pregunta de super especialista probablemente no quiero que con esta pregunta nos volvamos locos ¿de acuerdo? en esta pregunta nos piden el tipo de tumor maligno más frecuente en las glándulas salivares y de manera específica en cada una de las glándulas mayores nos hablan sobre el carcinoma adenoide quístico y sobre el adenoma pleomorfo sabemos que la adenoma pleomorfo es el tumor maligno más frecuente de manera general en las glándulas alivares y en concreto en la parótida mientras que el adenoide quístico es el más frecuente en la submaxilar por tanto la opción correcta es la número 3 en la que afirma que el pleomorfo es el más frecuente de manera general y asienta típicamente en la parótida bueno pues estamos ante otro nuevo caso un caso en el que una señora es diagnosticada de un adenocarcinoma de ovario ya irresecable con extensión por todas partes con carcinomatosis peritoneal que ya sabéis que eso contraindica la cirugía que ya ha sido tratada con quimio que tiene muchos vómitos que tiene fiebre que tiene disnea que la enfermedad ha progresado que tiene heumonía fracasaronal agudo insuficiencia hepática o agulopatía la mujer ya no puede más y expresa la negativa a seguir con el tratamiento activo con antibiótico con todas las drogas que le están metiendo entonces en este caso que debemos hacer cuando la paciente se niega a seguir con el tratamiento médico activo que debemos hacer pues fijaos en estos casos os adelanto hay que hacer caso al paciente porque ha llegado la hora de hecho el médico lo tenía que haber planteado ya de tomar cuidados paliativos ofrecer al paciente medidas de confort bienestar medidas de confort vale y centrarse en eso en el confort entonces hay que plantear al paciente cuidados paliativos incluso la sedación llegada al momento vale y explicarle obviamente los pros y los contras de esa decisión y resolver las dudas que pueda tener vale pero creo que llegada esta etapa esta fase de su enfermedad la paciente hace muy bien en decir stop o sea no puedo más vamos a ver las opciones la opción no dice su médico está obligado a instaurar un tratamiento aún en contra de la voluntad del paciente obviamente falso no hacemos nada en contra de la voluntad del paciente si este sufre una situación clínica amenazante para su vida nada si el paciente es competente adulto capaz existe el principio de autonomía él decide sobre su vida la opción dos dice plantearnos la situación plantearse la situación a la familia o al representante legal designado y actuaríamos de acuerdo con ellos aunque su opinión no quince con la del paciente o sea estamos locos o sea vamos a hacer que decida su hijo su padre o su amigo por la paciente obviamente no o sea la que decide por su vida si es competente y capaz es la paciente no ningún otro familiar la opción la opción informaremos al paciente de los pros y de los contras de su decisión y respetaremos la que adopte aunque puede conllevar un desenlace fatal esa opción me gusta tendréis que haber marcado la opción número tres respetaremos la opinión del paciente los pros y los y explicaremos los pros y los contras vale y respetaremos su decisión aunque efectivamente pueda conllevar un desenlace fatal y la cuatro dice está indicado no emprender otro tratamiento que no sea el de sedación por sufrir neoplasia terminal hombre pues no porque a lo mejor puede vivir unos cuantos meses en cuidados paliativos no tenemos por qué sedarla de entrada podemos plantear que llegado el punto convendría sedarla pero no sedarla ya vale o sea que la opción número tres esta pregunta es un poco difícil porque es un tema poco preguntado en el MIR como es la vacuna de la rabia pero se puede sacar un poquito por sentido común pensad que la rabia es una enfermedad muy peligrosa con lo cual sería poco inteligente hacer una vacuna de virus vivos atenuados especialmente porque si se administra esa persona inmunosuprimida pues podríamos contagiar la enfermedad por lo tanto la falsa sería la tres los virus son inactivados no atenuados y el resto de opciones nos sirven un poquito para repasar la profilaxis con esta enfermedad recordad que antes de hacer el contacto hay que hacer tres dosis de la vacuna lo que sería la profilaxis primaria una vez se ha hecho el contacto si ya tenías las tres dosis das dos dosis más y si no las tenías tienes que hacer un total de cinco dosis en algunos casos se puede plantear la gamma globulina en cuanto a la administración de esta vacuna en pacientes inmunodeprimidos como ya sería el embarazo personas con VIH u otras inmunodepresiones pues se comportaría como cualquier otra vacuna de virus inactivado que no estaría contraindicada dado que no son virus atenuados la respuesta falsa sería la opción número tres dice los uniloculares si se observa en el microscopio poseen forma de anillo y son característicos del tejido pardo falso los uniloculares son del tejido blanco los uniloculares del tejido perdón los uniloculares del tejido blanco los multiloculares del tejido pardo vale por tanto la falsa es la opción tres vale tenemos que saber tenemos que saber que los uniloculares contienen una única gota de triglicéridos tenemos que saber que desplaza esa gota en núcleo hacia la membrana que tienen forma de anillo que son característicos del tejido adiposo blanco mientras que los adipocitos multiloculares generalmente se encuentran en el tejido adiposo marrón contienen muchas gotas de lípidos pequeñas dispersas en su citosol estas células pueden alcanzar un máximo en 60 micras mientras que las gotas de lípidos pueden tener más de 25 micras ¿cuál es el diagnóstico más probable? cuando un paciente tiene una capacidad pulmonar total normal un volumen residual elevado y un volumen expiratorio forzado en el primer segundo disminuido pues es muy sencillo capacidad pulmonar total si recordáis este cuadro que resume lo más importante de la interpretación de las pruebas funcionales respiratorias capacidad pulmonar total normal significa que el paciente no tiene un patrón restrictivo por definición porque la restricción cursa siempre y necesariamente con una capacidad pulmonar total disminuida por lo tanto si está normal ya sabemos que no tiene un patrón restrictivo bien volumen residual elevado volumen residual elevado puede verse en dos situaciones con una restricción extra parenquimatosa inspiratoria y expiratoria y puede verse también en un patrón obstructivo como ya sabemos que no tiene restricción porque la capacidad pulmonar total es normal esta posibilidad la eliminamos por lo tanto solo nos queda un patrón obstructivo una alteración ventilatoria obstructiva y luego nos dicen además para reforzar esto un volumen expiratorio forzado en el primer segundo disminuido pues en efecto el patrón obstructivo es característico que el volumen expiratorio en el primer segundo esté disminuido por lo tanto con los datos que nos dan lo más probable es que el paciente tenga una alteración ventilatoria obstructiva que es la respuesta número 3 fijaos que nos piden un diagnóstico de probabilidad no podemos hacer un diagnóstico de certeza porque nos falta el dato que define la existencia de obstrucción que es un tifenómeno menor de 0,7 sin eso no podemos asegurar que el paciente tenga un patrón obstructivo porque eso es lo que lo define y ese dato no nos lo dan por eso nos piden un diagnóstico de probabilidad con los datos que nos dan la mayor probabilidad es que sea un patrón constructivo como habéis visto esta pregunta nos habla del abdomen agudo y de su diagnóstico diferencial simplemente vamos a ver las distintas situaciones y vamos a hacer un diagnóstico diferencial sobre todo por sectores en el abdomen agudo me dicen si la causa de la rigidez abdominal es un proceso de la base del tórax el dolor no aumenta cuando se consigue vencer la defensa del paciente para explorarlo en profundidad efectivamente eso sucede con los cuadros abdominales pero no con los de la base del tórax que también pueden cursar como un pseudo abdomen agudo la presencia de un brusco intenso dolor torácico que luego se radia hacia la cavidad abdominal sobre todo cuando lo sea interescapular como empuñalada con desigualdad de pulsos con incluso un soplo de regurgitación aórtica eso me habla de un aneurisma disecante de la aorta casi seguro la 3 dice que el grado de leucocitosis es poco específico en cuanto al diagnóstico del abdomen agudo si se suele decir que cuando hay leucocitosis es más probable que el cuadro sea quirúrgico pero no es para nada diagnóstico 100% y luego la 4 pone que un cuadro doloroso de contractura muscular en el hipocondio izquierdo sugiere una úlcera duodenal perforada y esta es la respuesta falsa en este caso la úlcera duodenal perforada suele referirse al hipocondio derecho o al epigastrio por sectores en el lado derecho en el hipocondio derecho cuadro hepatobiliares fundamentalmente cuadros de la base del tórax también se pueden irradiar ahí y la úlcera duodenal perforada por ejemplo puede estar también localizada aquí en la zona del epigastrio tenemos sobre todo los cuadros gástricos la úlcera también perforada puede estar ahí localizada la páncreatitis e incluso un dolor de un infarto de miocardio se te puede manifestar en el epigastrio en el hipocondio izquierdo vamos a tener más bien cuadros localizados en la flesura esplénica del colon como puede pasar con una colitis isquémica segmentaria por ejemplo o también se pueden localizar ahí cuadros relacionados con el bazo en la zona centro abdominal aparte de cuadros obstructivos y otros cuadros más o menos inespecíficos es una localización que nos debe hacer pensar mucho en cuadros isquémicos mesentéricos en la fosa ilíaca derecha tenemos la apendicitis la adenitis mesentérica y luego cuadros tanto pues cuadros ginecológicos o cuadros reno ureterales pueden estar localizados ahí en la fosa ilíaca derecha divertículo de me que el complicado también puede estar localizado cuadros y la zona del ciego por supuesto y cuadros localizados en fosa ilíaca izquierda me sugieren sobre todo una persona mayor una diverticulitis me sugieren también algunas posibles colitis isquémica cuadros de colitis inflamatoria como la colitis ulcerosa por ejemplo cáncer de colon también puede estar localizado ahí luego por supuesto en fosa ilíaca izquierda también tenemos los procesos ginecológicos y los nefrourinarios bueno una pregunta sobre los bloqueos periféricos y nos dicen que cuáles son las medidas orientadas a evitar una inyección intravascular y siempre os digo son las tres cosas hay que hacer los bloqueos con ecografía hay que hacer los bloqueos conociendo bien la anatomía y hay que hacer los bloqueos con un neuroestimulador a ser posible para intentar ver la respuesta de los nervios y saber que estamos en el nervio y además tenemos que cuando vayamos a meter anestesico local aspirar para ver que no viene sangre y que estamos dentro de un vaso así que era que todas las anteriores son correctas la respuesta correcta es la 4 bueno esta pregunta seguramente la habéis acertado todos esta pregunta es extremadamente fácil un joven delgado y alto mide 2,05 y pesa 80 kilos pesa un poquito más que yo solo casi lo que yo con 2 metros y pico muy delgado y tiene un cuadro de instalación aguda dolor torácico ausencia de murmullo vesicular en un lado tiene un neumotórax evidentemente sabéis que si los neumotórax son pequeños simplemente se tratan con observación o sea no se les hace nada si son algo más grandes y son sintomáticos entonces ya sí que se aspiran y se te puede conectar incluso a un tubo de drenaje si es más complicado y si son recidivantes pues al final se les hace alguna intervención de prevención de esas recidivas como se puede hacer por ejemplo con videotoracoscopia con resección de las bullas con con pleurodesis etc con con abrasión pleural no tiene mucho más comentario esta pregunta el neumotórax la habéis visto en un montón de sitios la clave es cuando estéis repasando esto pues hacéis un repaso del neumotórax y de su tratamiento y de las posibles complicaciones que puede tener nada más nos hablan de cuál sería la manifestación clínica menos probable en la esclerosis múltiple bien pues las alteraciones efinterianas como recordáis pueden aparecer por afectación de la sustancia blanca medular un síndrome sensitivo motor cruzado también puede aparecer por la afectación del tronconcéfalo y la diplopia también de acuerdo por afectación de núcleos oculomotores o una oftalmoplejia intranuclear de manera que lo más infrecuente es la fase la fase es un signo cortical típico de afectación de sustancia gris de manera que es bastante infrecuente que aparezca en un estadio en una en una esclerosis múltiple sobre todo en etapas iniciales bueno pregunta bastante directa acerca del tratamiento de la revascularización coronaria en función de la anatomía vale fijaos que nos plantean que el paciente tiene enfermedad de tres vasos teniendo oclusión crónica larga y antigua en dos de ellas lo que decimos oclusiones crónicas vale hay circulación colateral y nos dicen que hay buenos lechos distales no nos dicen que sea diabético no nos dicen que tenga febi deprimida pero el hecho de tener enfermedad de tres vasos ya nos tiene que hacer pensar en que haremos cirugía de revascularización coronaria en cuanto a esto a veces os liáis un poco a ver conceptos generales le pondré stent a todos a todos stents menos tronco común y tres vasos de acuerdo a veces los pacientes con tronco común y tres vasos también puedo plantearme poner stents y esto me lo da el syntax score el syntax score es una clasificación que si está por debajo de 22 22 o menor puedo hacer cirugía o stents lo que yo quiera por encima de 22 cirugía siempre la mayoría de veces será por encima de 22 ¿qué cosas me van a ir en contra en contra de la cirugía? que me digan que tengo malos lechos distales si hay mal vaso distal no puedo hacer el bypass con lo cual no puedo operar ¿y qué cosas me van a ir a favor a favor de la cirugía? que sea diabético que tenga febi deprimida o que tenga oclusiones crónicas porque las oclusiones crónicas son muy difíciles de abrir percutáneamente con lo cual y resumiendo paciente con trongo común o tres vasos de entrada pensaré en cirugía sobre todo si es diabético si tiene febi deprimida o si tiene oclusiones crónicas y solo me iré a tratamiento percutáneo si me dice o bien que tiene malos vasos o bien que el syntax score es muy bajito el resto de los pacientes dos vasos un vaso siempre mejor tratamiento percutáneo en este caso como tiene tres vasos y oclusiones crónicas me iré hacia el tratamiento quirúrgico la opción 4 sería la correcta bueno en este caso nos ponen una secund que está dilatando y que está la presentación en un segundo plano con 4 centímetros de dilatación y entonces nos pone un registro cardiotocográfico con una taquicardia 165 una variabilidad menor de 5 latidos por minuto muy comprimido que decimos nosotros por tanto y con variables desaceleraciones variables repetidas por tanto no podemos garantizar con el registro cardiotocográfico el bienestar fetal por tanto como en este caso está con 4 centímetros recuerda que lo que tenemos que hacer es una microtoma de sangre fetal por tanto ante cualquier registro cardiotocográfico intraparto compatible con riesgo de pérdida del bienestar fetal 3 centímetros 4 centímetros 5 centímetros 6 centímetros ¿de acuerdo? tenemos que hacer una monitorización bioquímica la determinación del pH fetal ¿de acuerdo? ahí recuerda los valores 725 o más el registro nos ha engañado aguantamos ¿de acuerdo? entre 7, 27, 24 repetimos en 15 minutos en función de lo que nos dé si nos da normal aguantamos y si nos da menor de 720 pues evidentemente lo sacamos ¿de acuerdo? algunos me preguntáis ¿y si a los 15 minutos vuelve a dar igual? bueno pues eso ya dependería un poco de como valoración individual y lo que te decía ante este registro si nos saliera menor de 720 habría que finalizar el parto en este caso imaginaos que nos dieran yo que sé un pH de 7, 16 ¿vale? un pH patológico pues como está en segundo plano y con 4 centímetros primer segundo plano no ha llegado a dilatación completa por tanto en este caso habría que hacer una cesárea previa confirmación ¿de acuerdo? como sabéis del pH señores la falsa respecto de la epifisiolisis femoral proximal recordad con la epifisiolisis femoral proximal que es típica de preadolescentes gorditos que de repente sin ningún traumatismo previo tienen dolor en la cadera y vienen urgencias como si fuera una fractura de cadera de un adulto con la piel en rotación externa mucho dolor no puede mover la cadera vamos a ver que nos dicen que seamos la falsa nos van a dar 3 buenas una mala la 1 es más frecuente en el sexo masculino y entre el 25 y el 50% de los casos puede ser bilateral esta es correcta la 2 la actitud habitual del miembro es en aproximación y rotación interna es imaginar representarlo esto no es una posición típica de una persona que le duele mucho la cadera la posición típica es la de la fractura de caderas la contraria es separación y rotación externa en lo que vemos ahí y la pierna está pegada al borde del pie está en el borde lateral del pie está en contacto con la cama luego esta es falsa no tiene que ver con esa actitud vamos a aprender las doscientes que tienen que ser buenas el tratamiento consiste en la epifisiodesis con tornillos canulados correcto lo que hacemos es fusionar una fisis que ya no sirve más que para dar problemas de este tipo y 4 en niños con alteraciones endocrinas puede fijarse profilácticamente la cadera contralateral aunque sea asintomática es una de las tácticas que se utilizamos ya que tienes al niño dormido y es hacer un par de incisiones en la cadera contralateral fíjala y de esa manera haces una epifisiodesis bilateral y te evitas que 3 meses más tarde tengas que meter al niño a quirófano para una nueva cirugía porque como os digo hasta cerca de un 50% es bilateral pero no son simultáneas primero hacen una cadera y luego hacen la otra con el problema luego claramente nos quedamos con la falsa aquí con la actitud del miembro la posición del miembro inferior que tiene la lesión que no es en aproximación y rotación interna sino separación y rotación externa ahora entonces llegamos a pirata